3, 2, 1, H, R, S, 96.5 El ritmo de la mañana Buenos días, son las 7, un minuto, ese ritmo de la mañana, ritmo 96 La mejor excusa para madrugar por esta 96.5 Hoy es miércoles, estamos a 11 de julio y vamos hasta las 10 de la mañana Recuerda el 531-9650 para comunícate con nosotros Twitter, arroba el ritmo, es nuestro usuario En Instagram nos encuentras como el ritmo de la mañana El ritmo de la mañana es nuestro usuario en Instagram Y Facebook, por todas partes nos encuentras Recuerda que los programas viejos, los programas de estos últimos días Están disponibles en YouTube Así que hoy, luego de la madrugada que tuvimos ayer Pues ya estamos de regreso, un día normal, digamos un poco húmeda la ciudad Mucha humedad, pero fuera de la humedad Un día normal, día donde ya estamos otra vez aquí puesto para esto Así que vámonos con las que te perdiste mientras dormías Aquí en el ritmo de la mañana por esta 96.5 Bueno, y ahora te cuento Las lluvias causan daños en el Gran Santo Domingo Dejaron viviendas y calles inundadas Paredes colapsadas Y a bares destruidos También Eh, déjame ver La frontera está en calma Aun cuando a través de las redes sociales se multiplicaba la difusión de informes Siempre sujetos a la posibilidad de meras especulaciones Advirtiendo de que haitianos estarían listos a desplazarse en estampida Hacia el lado dominicano Mientras que Francia asistirá a su tercera final Francia jugará la final del Mundial de Rusia 2018 Al superar a Bélgica 1-0 Con un cabezazo del central Samuel Umtiti Tras un saque de esquina Mientras tanto, hoy se juega La semifinal entre Croacia e Inglaterra ¿Quién pasará a la final? No se sabe Otra encuesta Dale Onel 44.1 Y Alvisa Vidal el 24.4% Fernández encabeza la lista Como posible candidato presidencial por el PLD El director del DNI asegura Que tienen informaciones y elementos que garantizan Que darán Con Quirinito Mientras que la Asociación Dominicana de ARS Niega que impongan normas a los afiliados Fueron rescatados los 13 niños Atrapados en una cueva en Tailandia Bien Medina supervisa los trabajos de construcción de escuelas Otra información A ver El Juventus paga 100 millones de euros por Cristiano Ronaldo Ayer se despidió del Real Madrid Bueno, que le vaya bien, que se cuide Que yo no sigo jugadores en el fútbol Si es de 4 minutos Hace el ritmo de la mañana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 Tenemos récord nacional en suspensiones Récord nacional Tocando los temas más atrevidos Hacemos radio diferente Porque tenemos co*** Somos anormales Porque nos da la gana El ritmo de la mañana Son las 7 y 6 minutos El ritmo de la mañana El ritmo 96 Y bueno, luego de la lluvia Queda hablar de los daños que dejó la lluvia En ti Que este daño A mí se me mojó el carro Se me le metió agua Con todos esos charcos que tuve que pasar yo ayer En el día de ayer Estos carros vienen Que en pano mojase Pero es una pasada No metelo en 20 charcos Y Como Como me tocó Me tocó a mí Así que Vamos a hablar de eso A ti que te daño El En la lluvia Que te daño El aguacero Vamos a hablar de eso Aquí en el ritmo de la mañana A esta hora Ayer Que llovió bastante El 536 1 96 50 Llovió un montón Bueno, tengo un amigo Vieron una foto Que anda por ahí De una torre Por Que eso fue lo que pasó mucho ayer En una torre Por la Rómulo Betancur Con Luperón Cuando yo vi el vehículo Sospeche Me parece al vehículo de fulano Cuando yo vi la dirección Efectivamente La jipeta de él Y la de su esposa Ahogadas En el parqueo Una locura Una locura Pérdida total Algunos vecinos pudieron sacar su vehículo Pero el de él estaba en el En el parqueo más profundo Y de ahí estaba yendo de agua Cuando pudieron ellos Cuando salieron huyendo Me dieron cuenta Que yo estaba cogiendo agua Son las 7-7 ¿Qué te dañó la lluvia a ti? ¿Qué fue lo que te dañó? ¿Qué te descompuso? ¿Se te ahogó el carro? ¿Eres de los que vives De estas torres que se inundaron? ¿Qué pasó? Buenos días Lo que te dañó Beryl Buenos días Aló Dale cariño Buen día Bueno a mí me dañó el sueño Bueno Si no dormes Estamos de cosas materiales Mi amor Buenos días Dale Buen día Dale buenos días El carro de la esposa Se llenó de agua por dentro O sea Eso me arruinó el día totalmente Pero como ella se metió en un charco Se metió en un charco El carro no se ahogó O sea el motor no sufrió No tiene fallos ni nada Pero se llenó de agua dentro Pero alfombra Toda esa vaina Hasta lo asiento yo diría Qué loco ¿Y por dónde fue el charco que ella se metió? Porque las mujeres son especialistas Y te metes en charco Óyeme Y a las 6 y media de la mañana Lo primero que le digo Óyeme Cuidado con los charcos No me estés llamando Efectivamente 45 minutos después Pues ay que se le están metiendo agua al carro Decide usted ¿Qué carro estamos hablando? Un Kia Un Kia Río ¿Pero por qué que las mujeres son tan necias? ¿Por qué le dicen que no te meten los charcos? ¿Por qué te meten un charco? Entonces me dicen No porque todo el mundo estaba cogiendo por ahí Pero coño ¿Para qué tú coges por ahí? No Imbécil Gracias 531-9650 ¿Qué te dañó la lluvia a ti? Hay gente con jipetas o gas Sobre todo en estos edificios que se llenaron de agua Ahí hay muchas vainas que revisar Que se llenó alarma para el nivel de agua Bombas, pasacagua en caso de emergencia Un drenaje malo Hay cosas que revisar en estos edificios que se inundaron Se inundaron los parqueos Yo nunca he confiado en la forma que han construido estos parqueos en muchos edificios Pero Yo creo que esta es una buena oportunidad Para aquellos que andaban buscando O andan buscando donde mudarse Ya saben donde no mudarse Por donde no 531-9650 ¿Qué cosa te dañó la lluvia a ti? Te mojó el carro Se te metió agua a la casa y te mojó el televisor ¿Qué pasó? Buenos días Vale, buenos días 531-9650 Se ritmo a la mañana Ritmo 96 Tengo amigos que se le mojó la ropa Porque esa es otra cosa muy importante Que uno Con una lluvia normal Puede haber en el techo una posibilidad de filtración Pero con esta lluvia La posibilidad se convierte en realidad Y yo no sé por qué ¿Qué es la filtración? ¿Por qué es que el agua filtra? Siempre por el closet ¿En qué la mardita agua no puede filtrar por otro lado que no sea? Por el closet Tienes tú que darte cuenta cuando el agua está ya saliendo del closet Ya está chorreando para la habitación Bueno pues Eso le pasó a par de amigos De estos apartamentos nuevos También es otra cosa Unos apartamentos nuevos No joda a nadie Buenos días Sí Alberto Dale papá ¿A ti que te dañó la lluvia? A mí no me dañó nada Buenos días Buenos días Dale Buenos días Alberto Dale buenos días papá Oye a mí se me metió el agua mano en el carro Que parecía que era nadando Y estaba Estaba parqueado Y por ahí se metió el río No joda Tú lo tenías parqueado en el parqueo Y se metió agua No en la calle Y se metió todo el agua No joda Sí mano Pero también se me dañó otra cosa ¿Qué se te dañó? Sí me dañó un polvo mano ¿El qué? Un polvo Coño que vaina Porque el agua no pudo estar libre Y con el carro jugado mano No pude ir a darme el polvo Coño que pena Que pena Te perdiste ese polvito Buenos días 531 9650 Salimos la mañana Ritmo 96 Estamos hablando de Lo que se dañó el agua A ti en el día de hoy Buenos días Buenos días Dale buenos días A mí se me dañaron los dos vehículos Tanto el mío como el de mi esposa A las 6 de la mañana Fueron a tocar mal edificio Al apartamento El agua en el parqueo del menos uno Me llegaba hasta la cintura ¿Y tú estabas en qué piso? ¿En el menos dos? Yo estaba en el menos uno Porque nada más tiene un piso Ah ok Por suerte Lo peor fue Que el conserje no me avisó Él estaba durmiendo Y el parqueo inundándose Coño que vaina Entonces se dañaron los dos vehículos ¿Estás hablando de qué? ¿De qué clase de vehículos? Uno Una Hyundai Tucson Yo tenía 2011 Y ella un Honda Civic 2015 Hubo que sacarlo en grúa Directo para el taller Coño Coño Qué locura Ojalá que se resuelva Sí, gracias Dale un abrazo Esos carros jodos son un lío Después dan más fallo que el diablo 531-9650 Es el ritmo de la mañana Hablamos de lo que te dañó la lluvia A esta hora de la mañana Aquí en esta 96.5 ¿Qué te dañó la lluvia? Buenos días Sí, buen día, Albert Dale, buenos días, papá Tranquilo Primera vez que llamo Dale, bienvenido Pana, mira Ayer el día me salió por 2.800 pesos Oye, ¿cómo fue? En la En el quinto centenario Ellos hay un charco Que eso parecía un brazo de río Y yo dije, bueno Se metió el río Sabaque Y agarré yo Y cuando me estoy metiendo Conmigo tuvezo vehículo ahí Por la luz del trámite Digo, mierda Me metí en el charco Y ya no tenía vuelta atrás ¿Qué te dañó el carro? Cuando ya agarré Que me metí en el charco Que salí Oigo esa vaina Que está rozando Y digo yo, mierda ¿Qué será? Cuando me desmonto Esto es que el vehículo abajo Tiene un mataperro Entonces Cuando yo agarré Que dijo, mierda Se me fue el mataperro Yo me desmonté En la Gómez con Kennedy Recogí mi mataperro Y cuando vi Se me fue el ribete Del bomber del lado izquierdo Y abajo También Ándale Para que tú ve Se quedó bollando Por ahí atrás Coño, qué vaina Qué locura Qué pena 531 96 50 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Buenos días Buenos días Dale Bien, bien, bien Manito ¿Y a ti qué se te fue también? A mí no me dañó nada El carro Que se me mojó adentro Y tiene un bajo a perro muerto A mí me pasó algo Fue lo único que me pasó Agua que se me metió Pero fuera de eso No se afectó más nada A mí mi casa Manito Como no Le faltan dos paredes Que empañetar Muchachos La humedad me mató Lo que yo tuve que mandar El niño para casa Su abuela Yo tú puedes saber Coño, si eso me ve terrible Terrible 531 96 50 Yo decía al principio Que a mí lo único que se me jodió Fue que se me metió agua en el carro Porque yo me tuve que meter En varios charcos Que como yo salía Salí de madrugada Y como ustedes sabrán De madrugada No siempre se ve ni la profundidad Ni el alcance del charco Hubo charcos que se veían Muy superficiales Y eran hondísimos Y eso Que yo me fui por las calles Que estaban menos inundadas De la ciudad Duró una hora y veinte Para llegar aquí al trabajo Oye Pero Fuera de eso Fuera de eso Todo bien Todo bien Todo bien Gracias a Dios 715 minutos ¿Qué te dañó la lluvia? Hablamos aquí Andaremos la mañana La última Buenos días Alberto Dale papá A mí se me moja el carro también ¿Tú quieres saber Cómo se ve el bajo? Se le saca ¿Cómo se? Tú le pones café Café en un barcito Tú lo echas Y lo dejas ahí Y el bajo se va Nítico ¿Alguno de eso funciona? Nítico papá Tú pones dos vasitos Con dos sobre café Uno al alto Uno atrás tranquilo Y todo te olvida Voy a hacer Voy a hacer la prueba Y no funciona Prepárate Mejor que el campo Gracias 715 minutos La lluvia dejó a mucha gente enganchada Y bueno Lamentándolo por aquellos que perdieron cosas materiales Productos de la lluvia Y nada Esperamos que haya Más preparación para la próxima La serie de Luis Miguel Está acabando Una de las series más vistas en Netflix Yo la terminé de ver en menos de 24 horas Los capítulos son muy buenos Me falta un capítulo El último capítulo del 13 Falta que será el 15 de julio Ese me falta ya He visto los 12 capítulos Que ahí mucha gente ha comentado la serie Yo la vi Me ha encantado la serie No conocía la historia de Luis Miguel Está así Hay mucha ficción Hay muchas cosas que son ficcionadas Pero todo está basado en hechos reales Que pasaron sobre la formación El crecimiento Y el alcance del éxito de Luis Miguel Una tremenda serie debo decirla La puedes buscar en Netflix Si no la has visto todavía Ahí la puedes ver Si no aparece también por ahí Piratía en Internet Entonces la puedes ver Y bueno Se ha convertido en un fenómeno Y las canciones de Luis Miguel Ha empezado a tonar en Spotify En Apple Music En YouTube Es uno de los artistas más buscados Y todo Tú pones la palabra Luis Miguel Y te aparecen como 15 criterios Que tienen que ver todo con la serie Más de 15 Como 20 Tú pones Luis Miguel Y te sale la lista Así de todas las cosas Que la gente ha estado buscando De Luis Miguel Bueno y Mientras esté la serie Así es efervescente Vamos a poner una cancioncita De vez en cuando De Luis Miguel Se ritmo a la mañana Te dejo con esta Con esta 96.5 Crecimos diferente Y lo seguiremos haciendo diferente Porque nos da la gana El ritmo de la mañana De 96.5 Radio Anormal Porque nos da la gana Son las 7.22 minutos El ritmo de la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar A las 10 de la mañana Me imagino Bueno aquí hemos hablado de esto Tú sabes Viste que hay países Donde la gente Puede ir a un tratamiento Y un médico Determinar Tu identidad ¿Cómo así? Tu identidad de género Ah Saber lo que Sí Tienes que De género Lo decía O sea A balas De que tú eres una persona Que naciste masculina Pero que Por dentro Dentro de ti Lo que vives es una mujer Entonces se te somete Un proceso Hormona Cambio de De estatus civil De hombre a mujer Cambio de nombre Se te hacen teta Se te hace una panocha Lo que tú quieres ser Lo que tú quieres Hay países Donde eso es Es muy común Como el caso de Irán En Irán Es tan común Porque En Irán La 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 charia Creo yo que llamo así Que es el sistema legal Vas a ver En el Corán Ah Reconoce El Transexualismo Pero no la homosexualidad Entonces muchos Homosexuales Son muy enredados Y locos Muchos homosexuales Recurren a Hacerse la En la transición Para poder vivir Su vida Homosexual Sus hombros Abiertamente Abiertamente Hay un documental Muy bueno de eso En Youtube Lo pueden ver Para que no estoy inventando nada Y la cantidad de transexuales Con problemas Psiquiátricos Y psicológicos Porque se han Submetido a vaina En Irán Es altísimo O sea Una locura Entonces ¿Qué pasa? En Argentina Tienen una ley de género Hay de género Y hubo un caso De un señor Que La ley en Argentina Discrimina Al hombre y a la mujer Para poder Jubilarse O sea El hombre tiene una edad La mujer tiene otra Este hombre Para poder jubilarse Recurrió a la ley Y dijo que Se sentía mujer Lo hicieron mujer Y se jubiló a los 60 ¿Siendo hombre? Siendo hombre Sí Se cambió El género Y la vaina Entonces ¿Qué pasó recientemente? Bueno pues Un para Que nació mujer Cambió su identidad A hombre Y entonces Lo han metido A la cárcel de varones Y ahora está en crisis A pesar de su nueva identidad Se rehúsa Cumplir con su condena En el sector masculino Pero es que De hombre Por Dios Según la ley El jefe del servicio Penitenciario De una provincia Al interior de Argentina Informó Que Este interno Por un delito cometido En la provincia Llamada Entre Ríos Él estaba Alojado En una cárcel En la ciudad de Mendoza Cumpliendo otra condena Y por disposición Del juzgado De ejecución De la pena De Paraná Que lo tiene a cargo Se le ordena El alojamiento En esa provincia A consecuencia de eso Se lo traslada A la unidad penal Donde está recluido Ante la consulta De donde Debe de alojarse Ya que El detenido Manifestó No quiere estar En el sector masculino El director Expresó Si partimos De la denominada Ley de identidad Él ha hecho El trámite En el registro civil Donde hizo El cambio de identidad Con nombre de varón Y lo que nosotros Trabajamos siempre Es acorde A la voluntad Que él ha manifestado En el registro Por lo tanto Debe de ser alojado En una cárcel De Hombres La situación Fue informada Al juzgado De ejecución De penas Que ahora Deberá resolver Su alojamiento El juez Debe de decidir Si confirma Que Quede donde está O donde debe de ir También recientemente Hubo hace poco Un caso Estoy hablando De hace unos seis meses De una luchadora Entre comillas De Luchadora De artes marciales mixtas Que denuncó Una muchacha Porque era un hombre Chachita Chachita Pero era un hombre Bueno Un transexual Era un hombre Como transgénero Se le hizo la transición De todo Civil Teta Panocha Etcétera Y la tipa Pero sigue siendo un hombre Hay cosas que biológicamente No se van a cambiar Esos géneros ¿Eh? Bueno Pero el caso O el caso de El caso de De Este caso Que Que también en Europa ¿No? Ahora no recuerdo el país Que es Un pana transgénero Que quiere entrar A un equipo de fútbol Pero el equipo No lo quiere Porque dice Que las demás mujeres Están en ventaja Resistencia física Etcétera Frente a él Es que hay cosas biológicas Que tú no vas a cambiar Eso es cierto Claro El caso De la Miss España Que para mí Es de todos los casos Yo digo Ya eso es El borde De la locura Ya eso Es verdad Ya es la locura Que ese transgénero Se siente bonita Si Yo no les digo Que se sientan como sean Pero Ven que la realidad Se impone Es que eso es sencillo La biología Se impone Tú puedes pensar En cosas como esas Estoy hablando Básicamente Tú puedes pensar Como mujer Tú puedes actuar Como mujer Tener tu identidad Pero hay cosas En las que no Es imposible Porque para eso Se creó transgénero Ok Mujer transgénero Que hay otro tipo De mujer Que no es mujer Cisgénero Que se identifica Con el género Con el que nació Ya ustedes inventaron Todo eso En su teoría De género Y toda Su ideología Y esa vaina Se inventaron Tú sabes Cisgénero El diablo Aquello Veinte mil Nomenclaturas Ya que es en la categoría Que usted creó Entonces si Ya ok Está bien Los reinados de belleza Deben de ser De mujeres Cisgénero Que se identifiquen Con el género Que nacieron Ya a fin de la historia Y ahí se acabó El debate Los equipos De fútbol femenino Deben de ser Para que haya Igualdad de condiciones Mire La humanidad Fue hecha Es perfecto No puede haber Igualdad En nada Es imposible A ustedes que están Luchando Por la Pues entonces Este no quiere irse Para la cárcel Pues usted apeló A la ley Incluso Es hasta bíblico Ante la ley Usted es Usted es Un hombre Usted es Un hombre La ley Así lo dicta Oye pero ¿Y qué es lo que Están jodiendo tanto? Bueno pues este hombre En Argentina no quiere No quiere irse Era mujer Nació mujer Apeló a la ley Ahora es hombre Y no quiere irse Para la cárcel De hombre Por un delito Que cometió Ah porque yo soy Ah porque le conviene Ahí Que locura Va a seguir Para un muchacho Entonces 7.29 7.29 Es el ritmo De la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa Para madrugar Vamos a las 10 Y luego de la pausa Venimos con Jefferson ¿Qué tenemos Jefferson Para después de la pausa? Te apures Tengo un temita bueno Aquí Pues venimos con eso Así que no te quites Es el ritmo De la mañana Ritmo 96 Son las 7.31 La primera amistad Entró sabrosa Con salivita Y todo Y aquí estamos Hasta las 10 de la mañana Por ritmo 96.5 La mejor excusa Para madrugar Jefferson Ayer yo leía En el jueguito Ese nuevo de Instagram Que la olla Es la madre De los inventos Y eso es una triste realidad Entonces yo quiero Que hablemos Entre nosotros Y con nuestros Radioescuchas A eso que Te ha llevado la olla Invento que ha surgido Del producto de la olla Producto de la olla Yo me metí A vaina A redactor de noticias Tú sabes que Ahí hay que Salen los emprendedores De la olla Y puse un programa en línea El primer programa en línea En la radio En internet Lo hice yo Para que tú veas Para que tú veas Lo que es la maldita olla De la olla Es una vaina Entonces yo quiero Que nos llamen Y nos digan Porque de verdad Que esa frase me motivó Ese invento Que tú Que surgió De en ti Sin ese programa No hubiera ritmo de la mañana Para que tú Para que tú veas Porque tú Comenzaste leyendo la noticia Traje esto a mi aire Tú trajiste Tú trajiste Una mochilita Yo traigo Unas ideas Yo recuerdo Las noticias Que era Que llamaban Ya se me olvida El nombre Pero yo quiero Que hablemos Mira como se llenó De una vez Los emprendedores Que llamen Los que han emprendido A causa de ideas Que han surgido Por la olla Ideas Ideas La olla La olla te pone creativo Chach 531 96 50 Salimos a la mañana Ritmo 96 Michael Miguel dice Que en tiempo de Oye Cuando el nombre está mal Lo que se emplea a fondo Y surren las mejores ideas Desde luego Y ahí Realmente surren Los emprendedores Fíjate por ejemplo El tipo que inventó Facebook Fue una maldita olla Que tenía Y se metieron Un grupo de De amigos Vagos A crear una vaina Y mira el resultado Que ha tenido Esa Esa plataforma La mayoría De las ideas exitosas Surgen precisamente De la olla Porque es que uno Se pone creativo Uno tiene que salir De ahí obligado Esas prangas Que le entran a uno Eso Eso mi madre Las ideas mías Las ideas mías Son muy caras Entonces después No hay cuarto Son caras ahora Para ejercerla Ahora Son caras Buenos días Buenos días Buenos días equipo Hola La moda O sea Diferente tipo de moda Mira los pantalones cortos Roto Se inventan de la olla Los poloches Que se vienen rotos enteros Para gimnasio Son unos poloches Que tú tienes que comprarte Que son sin cuello Entonces tú los rompes Con un gilet Que quede como hasta abajo Y son ya poloches fitness Que se vienen para correr Y hacer croquis Gracias Buenos días Que te inventaste tú Producto de la olla Que te inventaste tú Dale Hola Bueno Te invento el silencio Buenos días Hola Buen día Buenas chicas Mira Yo me quedé sin trabajo Gracias a Dios No tenía familia Que mantener nada de eso Pero Ya cuando no está acostumbrado A manejar dinero Es muy difícil Volver para atrás De que a mi papá De otra vez Entonces Bueno Ya había hecho un curso De cocina Y Dije Bueno A mí me encanta Esto de la cocina Me inventé Clases de cocina En mi casa Y La gente le gustó muchísimo Y Ya incluso Yo tengo un nombre Me estoy expandiendo un poquito Voy a poner un local Bueno Gano muchísimo mejor Que como ganaba en mi trabajo ¿Pero dando clases o cocinando? Dando clases Dando clases ¿Cómo? Mira que bien Pues mira No me lo inventé yo Pero sí yo Gracias mi amor Gracias mi corazón Recurrí a vender boletas para conciertos ¡Ojo! Tengo de mal luna por si acaso ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Qué te inventaste tú A causa de la olla? ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Dímelo! ¡Buen día muchachos! Dale ¿Qué es lo que hay? A causa de la olla Yo viví en Santiago Y me fui con la jeva para allá Y yo no tenía trabajo Y una vez yo fui A Wendy Dije Coño que bueno Pero yo puedo hacerlo mejor Y empecé a venderlo En una plaza En Santiago Y me iba bien Vendía todo lo día Vendía Chile Vendía Chile 5, 3, 1, 96, 50 Al ritmo de la mañana Al ritmo 96 Ustedes saben Lo que es chulito ¿Recuerdan de los chulitos? Bueno pues yo me inventé Al chulito Meterle en el medio Queso Y un Y un Y de que adornado Con palillo Y limón Y yo salía con la bandeja ¿Vendé esta vaina? A vender Nunca vendía Para mí que la yaroba Es producto de una olla buena Sí Sí La yaroba viene de ahí La yaroba es una copia vulgar De una vaina canadiense Ay no sabía Sí La yaroba no se la inventó Un dominicano Cuando fui ahora a Montreal Me di cuenta de que no Ok Ya yo descubrí El origen de la yaroba Y a mí no hay que Con plata la madura también Sí, sí, sí No, no, no Una locura Te lo hacen de 20 mil vainas Ya esa vaina En un plato tradicional De Toronto Ah pues qué Vendé en Toronto Y en Montreal Uno siempre da Con el origen de toda la vaina Y yo que fui a Santiago Y yo que fui a Santiago De los creadores De la yaroba Ahí en el área monumental Sarof Gracias 37 minutos Dímelo Óyeme Yo me inventé Que estaba a dieta Porque estaba de flaco 531 9650 Buenos días Buenos días Dímelo Dímelo Coño Alberto Me ha peado un santo Para la yaroba Para que tú vea Mira Yo Me quedé sin trabajo Yo tenía un primo Que él bregaba con maquinita De esas de las de 5 pesos El colmado Y yo soy técnico electrónico A él se le dañó una Muchacho Y a mí se me ocurrió Meterle un Play Doh Cuando eso Adentro Y yo le Yo me inventé una máquina En que Por ejemplo Tú le entraba dinero Y ella te daba un tiempo Y los carajitos jugaban En los barrios Coño bro Eso me mantuvo Por par de meses Pero Intenté Que Ponerla en grande Pero esa vaina No cuadra No nos cuadra Buenos días Aspirate demasiado Dale buenos días Oye Cada fiesta que hacían Dicen en un restaurante Yo me inventé Dicen que siempre comí En mi casa 738 Se saltaba de fan Con el que malito Y cogía por el cumpleaños En el restaurante Ay yo estoy lleno 738 Hello Buenos días Hello Dímelo Jefferson Dímelo Mira como Moisés Nos llama Él y yo Eh Johnny Dime Johnny Mira Él y yo loco Me caímos una olla En la vaina Eso de DJ Empezó con el radio En mi casa Nosotros siendo 15 años Y ya él va por boda Muchachos Ay que duele Va bien Nos vemos mañana 738 minutos Salimos a la mañana Estamos hablando Aquí en el ritmo A la mañana De eso que te inventaste Tú a causa de la olla Buenos días Dale buenos días Buen día muchachos Dale buenos días Mira Tú sabes Que el 28 de junio Para no ponértelo lejos Chacho Tenía yo una valla Del carajo Y cuando voy Dique a cepillar Menos hay patas Agarré un cuchillo Corté mi pata Por mitad Y le metí Ese cuchillo Para allá Muchachos Rian 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 Y a darle para allá Eso es producto Coño Cuando las patas Hay una generación Que no recuerda Que las patas Venían en tubos de aluminio Es verdad Y tú le soltabas La nalga a la pasta Le metías un cepillo Por atrás Lo abrías El tubo de aluminio Pero eso daba una semana más Eso daba una semana más No, además es feliz Y después tú no la envías Y después Sí Y hasta allá O sea De verdad Hay una generación Que no sabe Que pasaron muchas cosas Vinieron Que creen que el país Es como ellos están viviendo Hoy en día Vinieron cuando ya La pata era del plástico Era de plástico Y abría fácil Antes Antes Si se perdía esa cabecita Eso Jodió todo Había que poner una fundita Con una gomita Ya lo de los petróleos Puro Vaina De aluminio De aluminio ¿Qué va a ser ahora? Plomo puro Coño Bastante tubo que abrir Y tú también Pendejo Es un can Con una hacha Aquí hasta la gente De clase media alta Abría el tubo de aluminio Desde luego Porque primero Era con el cepillo Tú le hacías así Para arriba Cuando ya no salía más Entonces tú lo abrías Que tú sabías Que ahí quedaba más Ojo Mira cómo está la línea Vamos a coger otra llamada Eso que te inventaste tú A causa de la olla Buenos días Hello Dale buenos días Hello Dímelo Bueno Yo quedé sin trabajo Hace como dos años Y no encontraba Qué hacer en mi casa Volviéndome loco Yo bajé al sótano Y habían tres bicicletas Ahí O tres cuadros Y me quedaban Un par de mil pesos Yo le puse goma Le puse freno Y todas las dos vainas Y le puse Se alquilan Y comencé a te alquilar Pero una empresa Eso era una tortura Una empresa Y a cada rato Tenía que caerle A la casa de los muchachos Porque se le quedaban Con ella Pero coño Y te quedaban Un par de mil pesos Y tenía bicicleta Y vaina Tú eras rico Tú eras rico Sí Entonces imagínate La de Claren Madre santísima De Claren detallado Claren frozen Entonces inventaba Allí en el barrio Venden Claren detallado Y el olor Eso hermano Eso es la calle entera Eso Claren venden Detallado No De lo que es gasolina Usted Esa tigre Por ahí Tigre también Dios Eso Buenos días Hola Baila que te inventaste Productos de la olla Que tú te inventaste Buenos días Carlos Hola Buenos días Yo vivía en una parte Estudio en Lucerna Y nunca había agua Y debía tres meses De renta Y tenía una cuanta Chamaquita rabiosa En el lado Que siempre la venía Me visitar tigre Yo acondicioné El apartamentico Le puse agua Y se lo alquilaba A los tigres A doscientos pesos La hora Coño bro Ahí me Ahí me ir A doscientos Y ponía uno pana Y ponía uno pana A brechar por la ventana A trescientos Lo que te digo Se llama Putin Me escribe mi amigo aquí José Sánchez Putin El Putin Esa es la maldita Yaroba Como te va a llegar Un día a Montreal A Toronto Pide un Putin Con todo Vamos a hacerlo Busca eso A ver que lo da Un Putin completo Escribe Putines Putines O Putin Se escribe Buenos días Buenos días Buenos días Dentro de la olla De un negocio Que yo tenía Surgió una olla Yo tenía un centro De internet Cuando me botaron Del trabajo Y un día se les acabó El cartucho A la impresora Y de ahí salió La empresa que yo tengo No joda Y te va bien ahora Bueno ya yo te he dicho Que yo voy por tres casas He tenido cinco carros nuevos Y sigo constituir De esos proveedores Del estado Está bien Tú está bien ¿Y qué es el negocio Que tú tienes muchacha? De venta de cartucho ¿Eh? Ingdon Ingdon Ah Ustedes ya anunciaron Hace muchísimos años Con nosotros aquí Para que sepa Cuando ustedes empezaron Con Marta Marta y Peter en vivo Estamos hablando Del año 2004 2003 Por ahí más o menos Ya lo sé Por pena se anunciaron No recuerdo yo Sí, sí, sí Ingdon Ingdon Que está por ahí Detrás de Telemicro ¿Verdad? Al cuadro y media Al cuadro y media Claro que sí Mi amor Para que sepa Para que tú veas Que nosotros no olvidamos La gente que confía en nosotros Yo lo sé Sigue confiando Sigue confiando Por eso voy aquí Y soy fiel a ustedes Oyendo Pero anúnciate No, no, no te decís Vamos a caer No vamos a caer Ya son ricos Ya son ricos Ya tienen su público ya No Cuídate amor Un beso Mira para que tú veas Éxito De una olla Puso un centro de inteligencia De la cadula tinta Y ahí tienes Y puso el negocio que tienes Y es verdad Ellos anunciaron con nosotros Casi un año Para que tú veas Tuvieron un solo anuncio Ingdon Ingdon No, no, no Era tú que lo hacías Era Marta Era Marta Y tú la boicoteabas Ah, sí Ingdon Sí Pero bien el putín ese El putín, sí Buenos días Buenos días Buenos días Eh, buen día Yo tenía mucho escuchándolo Me lo recomendó un amigo Yo quiero pedir Primero pedirte permiso Porque mi negocio Que surge frente a una olla Va a ser su primer evento El veintiuno de este mes ¿De qué es tu negocio? ¿De qué es tu negocio amor? Va a ser un taller de slime ¿De flan? ¿De flan de leche? No, de slime Es para los niños Hagan es como una masita elástica Que los niños le hacen así Le ponen brillantina Ah, ok La que es con ega y cosas Tú tienes como que Es un tipo de guardería ¿Que tú tienes qué tipo? Take care Yo trabajo en un banco No tiene nada que ver Tengo una niña de cinco años Yo dije Esto tiene que cambiar Hay que hacer algo Porque necesito pagar la tarjeta Bueno, y pensando y pensando Y pensando un domingo Haciendo nada Yo dije Bueno, pero yo te hace slime Y esto está de moda Vamos a ponerlo Entonces lo vamos a hacer El veintiuno de julio Están todos invitados Quinientos pesos por niño ¿Dónde? Va a ser detrás de tres sesenta En el salón principal De la junta agroempresaria Ah, qué bueno mi amor Suerte Suerte mi amor Un beso Para el programa Gracias mi corazón Ah Vamos a hacer flying Gracias mi vida Son las siete cuarenta y cinco minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis punto cinco La mejor excusa para madrugar Vamos hasta las diez Y gracias a ustedes Por compartir sus emprendimientos Con nosotros Me ha traído recuerdos La gente de Indon Bueno, sí, sí, sí Muy lindos recuerdos Caramba Que, porque cuando hacíamos Nosotros las menciones De recuerdas Que en algún quinientos ¿Verdad? Que eran ustedes Porque no habían anunciado antes Dulces de coco mordán Los dulces de coco mordán Están hechos por la señora mordán Mira la abuela de Cheiro Y los Jin Fu Te recuerdas Jin Fu Y así que era su jefe Que no con las patras Madre Son las siete cuarenta y seis No me hagas eso Tiene una respuesta Para madrugar Por esta noventa y seis Punto cinco No te quite Ahí te veo con esta De los blanquitos Y ahí me soñé con los blanquitos Yo anoche ¿Sí? ¿Para qué tú ves? ¡Qué bailes! Son las siete cincuenta minutos Vamos a hacer ritmo de la mañana Este ritmo noventa y seis Punto cinco La mejor excusa para madrugar Vamos hasta las diez de la mañana También recuerda que te puedes comunicar con nosotros Al cinco tres uno Noventa y seis cincuenta Y lo puedes hacer por Twitter Arroba el ritmo Por Instagram Etcétera, 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 etcétera Y para la gente que me está escribiendo Que tiene una amiga que me va a recomendar No me inscriba para recomendarme a nadie No me inscriba que tengo una amiga Que te evalúe No me inscriba para nada Que al final Todavía no estamos buscando a nadie aquí Eso fue un tema que hicimos Que no estamos buscando a nadie No me jodan con eso, por favor Son las siete cincuenta minutos Al ritmo de la mañana Al ritmo noventa y seis Punto cinco Nos escuchas porque alguien te contó de nosotros O tal vez llegaste por accidente Pero no importa cómo llegaste Lo que cuenta Es que te quedaste Somos como tú Somos diferentes Porque nos da la cara El ritmo de la mañana De ritmo noventa y seis Punto cinco Son las siete cincuenta y dos minutos Ustedes saben que han surgido Formas novedosas, muchachos Y a ti que escuchas ahí afuera Formas novedosas de De velar muertos Ya hemos visto el muerto Que fue velado de su motor Y enterrado con él En Puerto Rico hubo uno Que lo velaron en su carro Que él manejaba En Puerto Rico se está usando mucho Y hay una funeraria Que se dedica a eso Ha bajado Ha bajado Han bajado los casos Pero hubo una época Hubo uno que era goceador Que pusieron un ring Uno de boxeador Y uno que estaba Que estaba como Cuadrado Saludando así O sea Mucho Entonces una familia En Nueva Orleans Él decidió Es el del dorito Yo veo la foto Y no hay forma de no reírse Una familia de Nueva Orleans Decidió rendir honor a la memoria De su familiar Muerto en un tiroteo Con lo que era su actividad favorita A él lo velaron Lo velaron Sentado En una silla Se hizo como una sala Él sentado en una silla Con su vaina del Celtic Media del Celtic Una chancleta Es que yo odio ese estilo Ese outfit Él es chopo Una chancleta con media Una chancleta con media Eso es una ridiculidad Eso es chopo O sea Esa es la vaina más chopa Que yo he visto en mi vida A veces por enfermedad Que lo hacen No, no, no Pero es una vaina de negro Allá en Estados Unidos De los negros raperos De los De vainas Pero no de los viejos Sino de eso es nuevo Tiene como 10, 15 años Las chancletas Suelen hacerle hoyo En los pies Y para evitarlo Se ponen Las chancletas Jordan Que se ponen Pero Jordan Con cara como usted Bueno pues Ellos lo velaron así Él murió el 25 de junio En North Taunty En En Nueva Orleans La policía dijo Que él fue encontrado Con heridas En su cabeza Era un tiro de vicio Él 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 Estaba yendo A la secundaria Y era amante De los Boston Celtics Jugaba video games Lo cual su familia Eligió para recordarlo Este domingo En su velatorio Familiares le contaron Fotos de El cuerpo De Matthew Donde fue De la fraternidad Donde fue velado Estaba vestido Con su jersey De los Celtics Sostenía Un control De Playstation Y estaba junto A una caja De su De su snack Favorito Él era nativo De Neverlands Y fue enterrado Ayer martes En el Providence Memorial Park Así que Nada La foto se echó viral La pregunta Que yo hago es Y después Para enderezar Esos huesos Si Porque eso Se pone duricio Para todo enderezar Lo cortan ¿Cuál es la técnica Taxidérmica Que utilizan? Si porque Ay 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 Me gustaría saber Que no es una cosa Más dura Que un muerto Para tu poderlo enderezar Es un trabajo Del carajo Peo men Peo Pero Esa Esa cuestión Loborricua Se hicieron famosos Por hacer ese tipo De velos Los casos más sonados Fueron de Puerto Riqueño Bueno en el Instagram Del programa En el ¿Cómo me llama La venasa que uno pone? Story En el story Voy a poner una foto Del carajo este Para que lo puedan ver Ahí Pero se ve bien Se ve como si estuviera vivo Normal Jugando Playstation Era ahí Feliz Parece como que está Aburrido Durmiéndose aburrido Como Como Eh Babeando Se durmió jugando Exactamente Ahí está Yo hubiese ido a ese velorio Y abro el snack que está ahí Y me lo voy comiendo Mientras veo al muerto Feliz Los monchis A los correas ¿Qué hay papi? Te siento Bueno Los muertos Los muertos Que se ven así Para mí No descansan en paz Yo soy muy tradicional En esas cosas Recuerda que el velatorio Y todo eso Los memoriales Y todo eso No es para el muerto No Es para la familia Para el vivo Una forma como De la familia Cerrar el ciclo En los campos todavía Se hace un espectáculo En los campos todavía Con estas cuestiones Uff Si Eso es para uno Eso es para Va mucha gente A comer Y a criticar Y a joder Y a puñir Y a Es más Va más gente En los campos Va más gente A un funeral A un velorio Que a una boda El problema Es que a la boda Invitan A los velorios No Ah si Entonces tu sabes Que también Uno tiene que cumplir Y se mide El grado De 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 aceptación Que tenía El señor El muerto En En el vecindario Se mide por la cantidad De personas Que vayan A su A su velorio Si el tipo Era malo Van Poca gente Ahora Si el tipo Era querido Se desborda El sector entero Y eso es Eso es algo Que es muy 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 campesino Aquí en la ciudad No es así Aquí en la ciudad Ya existen Las 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 Funerarias Y ese tipo De cosas Y hay otra forma De velarlo Porque Tu agarras Vela a tu muerto Hasta las 10 de la noche Están las funerarias abiertas Después cierran Y vuelven otra vez Yo te voy a decir Que ha cambiado tanto La forma de velar Que ya tu cumples Con el compromiso Va a la misa La vaina Y de ahí Es para un restaurante Bueno eso comenzó En los 90 A finales de las 90 Un restaurante Y hace como una comida Una vaina Y ahí la gente recuerda El muerto En Estados Unidos Es muy distinto que aquí Porque en Estados Unidos Lo están velando Por ahí Lo están velando Los hijos Los amigos Todo el mundo Vamos para La funeraria El otro día Vuelven feliz Con su mamarromo Si pero en Estados Unidos Hay que velar 3 días Papi Si hay que velar 3 días Ok hay que velar 3 días Pero no Y si era anglicano Es una semana De velorio Perfecto Eso es cierto Pero no Estás con esa En Inglaterra Es una semana Es una semana El velorio Ahora unos cuartos Sí Dinero Semana Pero Con el muerto ahí Muerto ahí Yo me imagino Que lo hacen así Primero para la gente Porque la gente Como tiene No tiene mucho tiempo Para esa vaina La gente que va a su trabajo Coge una hora de almuerzo También tiene el estilo de vida Exactamente Para tú poder darle Larga a la vaina Para que la gente Tenga tiempo De poder cumplir contigo Sí Para llegar Etcétera Y tiene que ver mucho También el tema De la religión De la religión Aquí por ejemplo La república Se muere un muerto Y ya a las 2 horas También está enterrado Fue a listo 4 horas Busca la vaina La caja La cosa Uf Están grabando días Velando un muerto Antes durábamos Dos días Moría hoy Lo velaban Del día que se moría El día siguiente Y lo enterraban El tercer día Lo que sí Hay personas Que alargan El último rezo Porque aquí Recuerden que se usan 9 días Rezándole un muerto Bueno Pero la modernidad También la ha cortado Porque antes Duraban 9 días Calendario O sea Tú comenzabas Al otro día De enterrar el muerto Porque el día De enterrarlo Se descansaba Entonces Eso ha variado mucho Entonces eso ha variado Porque ahora La mayoría de la gente Busca que caiga domingo Para que la gente Para que la gente Exactamente Ciertamente Es verdad Así que hasta eso Tiene uno que tener Un schedule De qué día se va a morir Para que me puedan Arreglar el calendario Al que va a ser Al que va a ser los 9 días Al que queda vivo Pues Es complicado Complicadísimo Nada Pues esta familia En Nueva Orleans Decidió honrar La memoria De su hijo Vistiéndolo Con su jersey De De los Celtics Simulando Que estaba jugando Crearon una sala En la funeral Le dieron una silla Su snack favorito Etcétera Su chacreda Comedia de los Celtics También El tipo con un vaina ¿Cómo se llama? La vaina que se amara En la cabeza Una bandana ¿La bandana? Bandana Eso amara en la cabeza Unos lentes Y un control de Playstation Y así lo recordaron Murió de varios disparos En Nueva Orleans Son las 8 de la mañana Ya venimos Luego de la pausa Las que te metiste Y mientras dormías Y después de eso Peter Que a usted vienes Ay Vamos a desenmarañar El lío En la que está metida Una Persona muy dulce Muy chévere Que ya Parece ser que Se le fue la boca Y habló de algo De Yadira Morel Que dijo algo De los pobres Y de los ricos Y se la están comiendo Pero comía Una vaina Que yo no sé por qué Es la aleluya Bueno venimos hablando De eso De lo que dijo Yadira Morel Y Lo que La gente le está diciendo También a ella Ya venimos El ritmo de la mañana Son las 8 3 minutos 3 minutos Ese ritmo de la mañana Este ritmo 96.5 La mejor excusa Para madrugar Hay gente que tiene El síndrome Compulsivo De correctitis Que quiere corregirlo Quiere corregirlo todo Entonces se meten En uno Maldito lío Me puso una coraza Si no oye que alguien Dice algo No asuma Yo aprendí ya Con el libro De los 4 acuerdos Eso es malo Asumir Pero también es más malo Andar corrigiendo Y peor públicamente Entonces Usted En la vida Dios No le dijo Que esté en el mundo Para corregir al otro Yo puedo ver Que alguien diga Lo que diga mal Que a lo mejor No me importa Yo lo respeto bien Y si no Estoy inteligente Yo me puse una coraza Tú dijiste mal No quiero hacer bromas Con Jefferson Los muchachos Estos están maldecidos Ayer Ayer Con lo de la hora A ti Que por qué Tú dices Está buena La respuesta Que le dijiste Está buena No, es verdad Y se siente aquí 15 minutos Hace todo lo que yo hago Es que si la gente Entendiera La mecánica de esto Pero nada Son las 8.4 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa Para madrugar Vámonos con las que te perdiste Mientras Dormía Y a mí eso me desespera Cuando los aguaceros De ayer mostraron Los fallos De los hospitales Se han inaugurado Lleno de gotera Tanto Lo que han abierto Últimamente Pero hubo una escuela Que la inauguraron Hace una semana Y se le cayeron Dos paredes Dos paredes ¿Pero qué están haciendo? Danilo Danilo Ni la de Hipólito Ni la de Hipólito ¿Qué está pasando contigo papi? El huracán Cris Sube a categoría 2 Mientras se aleja De la costa de Estados Unidos En Dajabón Cientos de haitianos Buscan alimento En Dominicana El informe del COE 7.930 Desplazados 1.586 Viviendas afectadas Por los remanentes De beryl Con una tos Aumenta República Dominicana La importación De combustibles El ayuntamiento Del distrito nacional Informó que ya Las principales vías De la capital Están normalizadas Tras inundarse También Leonel 44.1 Binader 20.4 Según una encuesta Realizada por CPI Otra información A ver Que me llegara El revivimiento El convocatorio Ok Déjame ver esto A ver A ver A ver A ver A esto Este chisme está bueno Este chisme está bueno Déjame yo leerlo Me leerlo Llorita Para leerlo ahorita Haití vive segundo día De huelga de transporte Tras violentas protestas Ayer Francia le ganó A Bélgica Y está en la final Por tercera vez Pero se almó un brete 20 años Pero se almó un brete Pero por qué Si ganaron Porque Vainas Son vecinos Y se odian Tú no sabes Esos países De por ahí Tienen diferencias De toda clase Culturales Personales Eso No te meten Esa vaina Es como Haití República Dominicana Y Puerto Rico No te meten Esa vaina Déjalo ser 8 o 7 minutos Arritmo de la mañana Arritmo 96 Punto 5 Además yo sigo afirmando Que no fue Francia Que pasó la final Sino África ¿Qué? Estos son morenos Estos son morenos Espera Este negrerío Tenemos una pequeña pandilla De deplorables Que nos odian Diablo Pero coño Si yo te agarro Óyeme con esa silla Les pedimos Que no cambien Radio Anormal Porque nos dan la gana El ritmo de la mañana Son las 8 o 8 minutos Peter Vázquez Cuéntame Te iba a imaginar Que en los barrios De gente rica En Nueva York Iban a utilizar tinaco Cosa muy dominicana Bueno No se congela Cuando es invierno Pero son tinaco de madera Ah tinaco de madera Pero igual se congela Se congela Pueden hacer de lo que sea Papá se congela Se congelan esos ríos El agua El agua No le está llegando A los cosos Para allá arriba A la gente Que vive para arriba De los edificios A los pocos A los pocos Mira Yadira Morel Está metiendo un berenjenal Ahora por unas declaraciones Que dio Yo vi el video Y no entiendo Por qué llamarlo berenjenal Ella dice Que ella no dijo Lo que quiso decir Vamos a escuchar La entrevista de ella Peter Vázquez Me gusta ella la fuente Ella fue al programa De Pamela Todo un show Bueno Por aquí andamos Y nuestro primer programa Del 2018 Tenía que ser Pero eso es viejo Tener energía Eso es viejo Señores Este país Tiene Este país Es vago Tiene un delay Estamos hablando De un programa De enero Un TVT Un TVT Alguien lo sacó Del 15 de enero Ya por ahí Comienza tú a ver Que es un deseo De hacer daño Cuando ella tenga Estos 67 Casi Pero ojalá yo Porque 27 Casi Es rara Que no se venden Ya mira Ya mira Yo tenía como un año Que no te visitaba Yo pensaba Que era que algo Había pasado La última vez que tú viniste Pero yo tú Vendí nada La última vez ¿Qué pasó? Lo que tú no respetas Pamela ¿Qué yo? ¿Qué yo te hice? Dime qué yo te hice Que tú me hiciste Pero yo llegué aquí Tú lo que tenía Era como un zoológico Tú me pusiste a mí Hasta bailar con Rafel Y una música Y una cosa Yo me amo Yadira ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Estás perdiendo el sentido De los mojas Yo salgo de mi programa De televisión Y me voy a bailar Hasta la una Todos los sábados Con los palmas Ah, pero tú estás Muy de tu cuerpo No, de la pena Lo de los viejos Ok, pero en esas En esas actividades Con los palmas Tú nunca has tenido Quizá un encuentro O quizá tengo un enamorado Pero mi amor La vieja de esta edad Que se pone a enamorarse Lo que pasa Oye, como la doctora Yadira 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 ¿En serio? Cuando tú tengas 30 años de casado Qué bueno Conocemos tus padres ¿Cuántos años tienes? 30 y pico Qué maravilla Que le fue bien Pero si a uno le fue mal Uno no puede repetir la maldad Es verdad, ¿eh? Ahora mismo se me cae Mi próxima pregunta Que era si para el 2018 Uno de tus metas Era tener una pareja Pero jamás en la vida Me amo una mujer Solvente, loca Y malcriada No, eso no da, hombre Saludo a la amiga Eso da Eso da Solvente, loca Y malcriada Dice ella No le fue bien Se casó dos veces Hasta cuernos me pegaron Usted se quieta Yo sé quién fue Trabaja Tú lo sabes Vaya a su gimnasio A la doctora Yadira Muy bien Yadira Me encanta Yadira Siempre me ha gustado Tengo unas cuantas libritas De más de diciembre Pero eso es normal Pero voy a rebajarla Sí, tienes que rebajarla Sí, las voy a Porque si no te acabamos Estoy muy muchachada Estoy poniendo el contexto De la entrevista Por eso no he llegado Todavía a la parte De donde ella habla Claro No, no, no Yo voy a poner para eso ya Porque me siento como muy buchúa No, no está buchúa Está bonita Pero tú sabes Que cuando las libritas son pocas Nada más como desnudo Uno se da cuenta Tienen que ser muchas Tienen que ser muchas Para que se note Así Pero si no Uno que se da Ok, esa es una de mis metas 2018 Bajar las libritas Que cogí así En los últimos meses del año ¿Cuál es otra de mis metas? Dale, Pamela Bueno, mis metas Yo no tengo metas ¿Por qué? Tú no tienes resoluciones Yadira Por eso lo más chulo Empecé el año Para nada Lo mismo Salir huyendo por un médico Porque esa biságara Con 60 y pico Ella le encabezó Y va en países como este Exactamente Que la gente Es muy falible De que lo engañen Porque el deseo De llegar a Nueva York El deseo de viajar Provoca que la gente Se aproveche Entonces dar información Estar en los diferentes programas Que voy a chever en ahí Que tengo mi programa En CDN Que va a venirme en el 2018 Pamela Que me gusta Depende como tú te portes Pero yo me estoy portando bien Yadira Bueno, vamos a ver Porque todo no se ha acabado Ok No me habrán puesto a maquillar Y a preglame Para decirme adiós en 10 minutos No, Yadira Pero esto es todo tuyo Organízate Esto es todo tuyo Mira, habla todo lo que tú quieras Organízate Ajá Entonces Tú ves El trabajo me encanta Pero es como ya Es como un apostolado Que en la calle me paren Que me pregunten Porque eso es parte de mi trabajo Y es un país Tan ansioso de viajar Porque todo el mundo Tiene una prima Que le fue bien Que se fue hace 20 años Que manda una base Caja Y de cosas Entonces A mí no me importa nada Que tiene que ver con mi trabajo Me gusta muchísimo trabajar De verdad Que lo disfruto Lo disfruto en los medios Lo disfruto en la oficina Y realmente Mi meta cuál es Poder seguir haciendo Lo que hasta ahora he hecho Que ya yo tengo amigas Que tú le preguntas el nombre Y duran dos horas Para contestarte No, tú no Tú te activas Y tu gimnasio Y todo tu crema Y todo tu cosa El gimnasio he tenido que dejarlo Porque te dije Que tengo una biságara Con problemas Y entonces ¿Qué tú estás haciendo Para mantenerte así? No, no Terapia ¿Qué una biságara? La rodilla De ese que está joven Y que todo está bien Y entonces Si te operan las rodillas Ya tú sabes Ahí es peor Ajá Entonces estoy recogida Haciendo otro Tú sabes Ejercicio más lento Ya no bicicleta Ni nada de eso Porque El calendario no se pelea Muy bien El calendario se aceita Ya dirá Aprovechando que tú estás aquí Y a veces se ponen a rodar bola Y la gente no sabe No se informa Yo soy una que leí un titular Pero no conozco la noticia a fondo Es cierto que el gobierno De los Estados Unidos De alguna manera u otra Va a tomar sanciones Con la República Dominicana Para nada Para nada Para nada Para nada Simple y llanamente Lo que pasa es Mira El presidente actual Donald Trump Todas las medidas Que ha mencionado Y que va a tomar Son medidas que siempre Se han hablado Por ejemplo Mira Hay una visa Que se llama La visa H1B Que es que los Como en todas partes del mundo Las empresas americanas Emplean extranjeros Para pagarle menos De lo que le tienen Que pagar sus nacionales Él siempre ha dicho Que va a quitar esa visa Porque es una competencia Desleal Para los nacionales Que andan buscando trabajo Como pasa aquí Cuando llega un venezolano O una gente extranjera O en la construcción Que sabemos que toda la vida Se ha utilizado los haitianos Por razones obvias Eso es Pero no hay ninguna medida Por ejemplo Él habla de Algunos proyectos Que han tenido países Como El Salvador Y eso Que se van a quitar Pero es que esas fueron leyes Que se le otorgó Beneficio a un grupo humano Y se está hablando De terminarlo Pero no hay ningún cambio Que pueda afectar Una persona Que tiene su visa De 10 años B1-B2 Que la usa correctamente Nada de eso Si se quitó Que es muy importante Pamela Mencionarlo aquí El ajuste de estatus ¿Qué era el ajuste de estatus? Ay la dominicana Como ellas gustan Ellas llegan A los 10 días Ya tienen un novio Hay ese hombre Que ya se quiere casar con ella Entonces la gente llegaba Con una visa B1-B2 De turista Que generalmente es de 10 años Entonces se casaban En dos meses Para que el esposo ciudadano Le hiciera los papeles Eso lo quitaron En septiembre Y ahora las personas Tienen Ok tú puedes ir a Estados Unidos Casarte Enamorarte Ay no Porque no había visto Cuánto amor En este país Cuando es un americano María Santín El vecino está loco Atrás de ella Y lo escupe Que sea azaroso Va a riar Me tiene más loca Que ni me mire Pero ya es un americano Así ve Como le pasó a la del alemán Con ese Con ese pasaporte azul Nada más Y hablando con la lengua En el tropasco Que no sabe Que no sabe español Y ella Cargan ese muerto Pero inmediatamente Ni Blandino La tienes que ayudar Porque eso es recogiendo Ese americano Y eso Ni Blandino Le sirve de asistente Y esos dólares Y ya viendo el viejo Y viéndole el reloj Que es una copia Ni es de verdad De China Town De China Town De lo de 10 dólares Que di que Ay no di que era una marca carísima Oye de que un rol Ya tú sabes Entonces Eso lo quitaron Ya tú Ok Te puedes relacionar Con un extranjero Ya sea americano O residente Pero tiene que hacerte Una petición Para usted ir aquí Al consulado Que antes la gente Se iba y ya se quedaba Ok O sea que han habido Muchos cambios Pero no son cambios Que pudiéramos decir Que es para afectar Un grupo Ni una nación Ok Son cambios generalizados Que se hacen Con el propósito De mejorar Que no exista La inmigración ilegal Claro Claro Como cualquier país Ordenado Desearía Pero Pamela Que yo lo vivo diciendo Un país Que le Mira yo lloro Cada vez que yo leo Que la maternidad No hay cama Para la dominicana Y 300 haitiana Adiós Pero usted loco Que no tengamos nosotros Los derechos Que nos merecemos Porque un vecino Ay No se muden Al lado de nadie Pobre Eso es lo que más Sara Un vecino pobre ¿Qué es eso? No se muden Aquí hay demasiada gente joven Le voy a dar un consejo A todo este equipo De la producción Eso es lo que más Sara Un vecino pobre Miren Ya he entendido El contexto Ya lo dijo Tienen que pasar vergüenza Y aparentar Traten de que el vecino Tenga un chismar que ustedes Porque eso es lo que más Sara Mira lo que nos ha pasado Nosotros Con ese vecino Además de feo Pobre Tanta cosa Vamos a tomar un fin de agua Déjenme yo Ahora ¿Cuál es la controversia? Bueno Yo le pongo la pausa musical Te voy a comentar Cuál es la controversia De dónde comenzó todo Pero Yo te voy a decir algo Honestamente Ella tiene la razón Que lo saquen de contexto No Pero vivir el radio De un vecino Pobre Eso azara Eso azara Es una pela Entonces El virtuosismo moral De las redes Yo te voy a decir a ti Que página Editó el video Un video de 15 de enero De 2018 Editó el video Lo publicó Y alguna controversia Porque ellos hacen eso Para generar tráfico A su página Lo hicieron conmigo Y lo han hecho Con mucha gente más Tomar Informaciones Editarlas Y entonces Ellos le escriben Lo que ellos quieren Que la gente crea Que se dijo Oye Ya venimos Carlos Es una Desgraciado Son las 8 29 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Y vamos hasta las 10 Recuerda que Date el privilegio De vivir como mereces Y para esto Te presentamos Christopher Bellavista Con apartamentos De 1, 2 y 3 habitaciones Aquí está Localizados en un punto De fácil acceso De la zona metropolitana Y constará con las siguientes amenidades Para el disfrute Y deleite junto a tu familia Amplio lobby Sistema de cámara de vigilancia Que controla los accesos Área social con Jacuzzi Barbecue Bar Salón multiuso Gimnasio Y área infantil Ascensores de última generación Desde 64.400 dólares Reserva Com 3.000 Para más información detallada Pavel Sánchez 829 570 29 22 829 570 29 22 Seguimos entonces Con el asunto de Yadira Lo de Irla De vecinos pobres Ella tuvo que aclarar esto Primero Este video es viejo Comenzando por ahí Este es un video viejo Un video del 15 de enero De este año Está hablando de un video Que tiene 6 meses Exactamente De hecho ella está aclarando eso Ella está hablando De la situación de Sí, sí, sí Yo tengo el audio aquí De lo que ella dijo Pero yo hubiese sido Yadira Yo no aclaro nada Yo no salgo aclarar nada Porque es la gana De dos páginas En particular Las dos son del Cibao Y se dedican a lo mismo Cogen tu audio Lo han hecho ya 4 veces conmigo una Y 3 veces conmigo la otra Pero eso es maldable Entonces Ellos lo hacen de maldad Ellos cogen tu audio Lo editan Si tú dijiste No, porque República Dominicana Es un país que está lleno de problemas Y estoy jarto de este país Te ponen República Dominicana Estoy jarto de este país Y te quitan Los problemas Que es lo que le da contexto A lo que tú le estás diciendo Entonces ellos te lo quitan Y te ponen como que tú De verdad odias el país Y lo hacen Son dos páginas Ah, pero bien Que están dedicadas a eso Y tú sabes que es lo peor Que las redes están llenas de gente De una canalla con data Que no razona Que no piensa Y entonces Esas hordas De salvajes conectados a internet Van a comentar Y hay un grupo de gente Que se deja presionar Por la basura Que estos descerebrados Que ni leer y escribir saben Escriben y comentan Y le dan cierta prevalencia De valor A eso Eso es basura Lo que está pasando Con las redes Señores Ahora mismo Es basura Las redes Las redes están fuertes Las redes se han convertido En un foco de frustración Y de amargura De mucha gente Que van a vomitar Toda la basura Que llevan dentro Y quieren encontrar Una razón O una persona En quien Hacerse Pupú Yo a veces me pongo a leer Lo que le escriben a Santiago Mati En la página de los foques Lo que le escriben a Boli Y yo digo Pero es que no puede haber Tanta gente amargada O sea Es que yo No tengo tiempo Para sentarme Y ver Lo que publica más VIP Para estar comentando Y como puede haber Tanta asquerosa gente Dedicada a eso Cuando es un país Que necesita que la gente trabaje Ese es uno de los muchos problemas Que las redes han Facilitado el acceso Entonces Cojan un video Del 15 Un video del 15 de enero Lo editan maliciosamente Con saña Con saña Porque no es la intención De Ok Aquí te puede molestar el chiste Pero la entrevista Todo el tiempo Fue una tónica mordaz Desde luego Y eso es lo que caracteriza Doña Yadira Mordacidad aplicada Casi un 90% A ella misma Y simplemente Ella siguió su tónica A mi no me extraña Yo tengo 22 años Viendo a la A Yadira Morel Desde que comenzó Con Domingo Bautista En la super revista Siempre ha sido mordaz Y directa Un humor negro Totalmente No ha sido diferente Una chulería Y que no lo cambie Que siga siendo Yadira Morel Y al que no le gusta Y al que no le gusta Y es verdad No tienen azarado Los haitianos El 25% Del presupuesto De salud pública De la República Dominicana Lo consumen Esa gente De la República Dominicana Que no pagan impuestos En este país Que la cantidad De gente Que cruza De Haití Para la República Dominicana A parir En los hospitales De nosotros El número Es No se puede determinar Un número Es mucho No solamente a parir A darse atención médica Porque como aquí La salud es un derecho Universal Te explico Si usted está aquí Té ilegal Té ilegal Té como té A usted hay que darle Atención médica Porque es un derecho Fundamental Reconocido en la Constitución de la República Dominicana Hay que dártelo Tú en un hospital No tienen que averiguar Si tú eres legal O si eres ilegal Hay que darte Atención médica Vete a Alemana Si te va a hacer así Entonces Es verdad Que si eso Azara Una gente pobre Azara Es verdad ¿Qué tiene de mentira eso? Azara ¿Tú quieres tener éxito? Rodéate de gente exitosa No es mentira Pero la gente No lee los libros Entonces Yadira Lo dice en otro Con otras palabras Mira No hay nada De meritorio En ser pobre Ahora el pobre No tiene culpa De ser pobre Pero la pobreza No es bonita Ni es buena La pobreza No es bonita Yo tengo un amigo Que dice La pobreza quiere La pobreza no es bonita No hay nada El que es pobre Tal vez no es pobre Porque quiere Pero tampoco Tú tienes que hacer apología De la pobreza Miren hermano Luche Trabaje para salir De la pobreza Luche Que ser pobre No tiene nada De bueno Pasar hambre No es bonito ¿Qué página de diablo? Paquetico Es internet Esto está de diablo Lo peor que ha pasado Solo paquetico es La diferencia Entre un hombre inteligente Y un hombre sabio Es que el inteligente Sabe lo que dice Y el sabio Cuando decirlo Reflexión Para este día Wow Sea inteligente Y sabio a la vez Opiniones encontradas Yadira No voy a pedir excusas Oye las palabras De la señora Morel Señora Yadira Morel Oye tu merengue Yadira Morel Oye tu merengue Entre las mujeres Tú eres mi derriente Diciendo Que las personas pobres Azaraban a los vecinos Eso fue sacado de contexto Porque Fue una pregunta Que se me hizo En un programa de televisión Con relación A la incidencia Que tenían Nuestros vecinos Los haitianos Con nosotros Y si dije Que este es Simplemente Un gran azare Tener un vecino Tan pobre Porque todos sabemos Los resultados De esa vecina Pero en ningún momento Me estaba refiriendo A personas Que no estuvieran relacionadas Con este merengue Es algo Que fue sacado De contexto Y que yo estaba Un chiste Un chiste Si es verdad Los vecinos Pobres azaran Porque piden Pretado Joden Etc Se comen tu comida Se comen tu comida Los carajitos Van a tu casa No quieren salir de ahí Porque en tu casa Si hay comida Y en la de ellos no Etc Claro Están esperando Que tu cobre Para dar multate Es verdad Yo quiero que a mí Una gente me diga Que se siente bien Viviendo en precariedad Y en pobreza Yo no sé por qué Hay que ofenderse Porque una gente Diga que eso Y que eso es azara Y todos los países Que están como Nosotros rodeados De países Pobre Están azarados También Y es normal Que El que esté En un país Donde no hay oportunidades Intente emigrar A uno donde tiene Mayores posibilidades Lo cual Está mal Por eso genera un problema El país que recibe Esa migración Feo Pobre Y negro La pueden acusar De racista Yadira Bueno Porque muchos haitianos Buena gente Y eso no es culpa De ellos también También no ha salido Consuelto O sea Ha sido una cuestión Histórica Si hay una cosa Que yo estoy seguro Que el dominicano Es racista Mucho La historia de Haití Es bastante extensa No sé si concluir En los últimos 40 años La consecuencia Que viven hoy Es producto De casi 140 años De una serie De situaciones Cuando eso comenzó Eso menos En el 1860 1865 Y no ha parado Después de eso Lamentablemente Han tenido una mala suerte Con sus políticos Y los dirigentes Y 20 mil situaciones Más que han pasado Con Estados Unidos Con Diablo Con Francia Con aquellos por allá Tuvieron que pagarle a Francia Un montón de cuartos 20 mil vainas Esto viene Pero no se olviden Que Haití Era la colonia Más rica De América Vale Cuando se independizó Son las 8.31 minutos Están de Diablo Esa gente Como quiera Ya venimos Pelea Un problema complicado Te repito La historia No se si concribe Los últimos 40 años Vamos a la pausa A ese ritmo de la mañana Yadira Ahí ya aclaró Y sabemos Que obviamente Aquí hay Son dos páginas Que se dedican A eso Exclusivamente Ese es su trabajo Yo le encanta eso Porque eso le genera Tráfico Y lo hacen Expresamente El negocio De las redes sociales Debe ser regularizado Porque ya eso Está muy cualquierizado Y cualquier loco Viejo de eso Utiliza Los recursos Que tienen las manos Para ganar dinero Y entonces Hay más problemas Más para adelante Y tengo un problema Y hace meses Yo dije Que hoy en día Lo que está en crisis Es la verdad No es más nada Libertad para expresarse Hay mucha Pero lo que pasa Es que mucha gente Está expresando mentiras Falsedades Manipulando Y eso nada más No pasa en República Dominicana Eso pasa En países Mucho más desarrollados Y más rigurosos Que en República Dominicana Con el manejo De la información Como Gran Bretaña O Estados Unidos Como Francia O como España Cuando una gente Coge Manipula algo Lo sube a internet Y en lo que viene A aclararse Que eso es mentira Ya él Ya la masa La canalla Es rodante Ya cree que eso es verdad No hay potencia A hurgar Ya en cosas pasadas Que ya eso Fiambre hace mucho tiempo Para tú sacarle Un provecho Exactamente De esa manera Eso es penado El 15 de enero Fue eso papá Ya venimos Salimos en la mañana Son las 8.35 minutos De ritmo de la mañana Maldita vaina esta Son las Ya está metida La primera mitad Y aquí va la segunda Va para adentro Sabrosa De esta segunda hora De ritmo de la mañana De ritmo 96 Peter Vamos a seguir hablando De pobre ¿Cuál es tu pregunta Peter Vázquez? Mira Realmente Lo del problema De Que se Que se Que todo este chido Que se quiso armar Con Coñadilla Morel Me ha despierto a mí La curiosidad Y realmente Este Mucha gente dice Que ser pobre Pobre pero feliz Realmente el pobre Es feliz Porque Cuando yo no tengo Un peso No soy feliz Cuando yo no tengo Que el dinero No me da para nada No soy feliz Cuando yo no tengo Donde vivir No soy feliz Pero cuando la gente dice Pobre Pero feliz Yo no creo Que una cosa vaya De la mano Pero Es un dicho Muy 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 clásico Que Que la gente Siempre Emplea Yo no creo Que la felicidad Tenga mucho que ver Con la pobreza La pobreza Es algo que realmente Es un mal social Es un mal mundial Y que la gente Lucha por salir De ahí Por eso Ustedes han visto Que todo el mundo Recomienda Rodearse de gente Que tengan dinero El dinero Hay gente pobre Con dinero Realmente Si Hay gente pobre Que tiene la mentalidad De la pobreza Tiene dinero Y tiene la mentalidad De la pobreza En su cabeza Una gente Que se saque La lote Un pobre Que se saca La lote Sigue siendo pobre Posiblemente El caso Clásico De la mayoría De los peloteros Que consiguen Dinero Siguen siendo Pobres Posiblemente Y por ahí Ustedes pueden Mencionar Un reguero De 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 caso Porque Porque Ese es Un ejercicio Que yo Nunca He entendido Cuando te dicen No Tú lo único Que tienes dinero Pero tú eres pobre Pregunto yo ¿Qué es la pobreza? Pues la verdad No sé Que la pobreza Parece que Que la pobreza Es virtuosa ¿Qué gente es rico Pero pobre? Los pobres No son Ustedes Que nos escuchan Personas ricas Pero pobres Oye Después No Mejor no No digan No Porque después No estoy en que La gente Me complique Mi existencia Estoy por fuñir Pero tú no tienes Redes sociales A ti nadie te va a joder No, no ¿Qué es donde comienza La salazón? Sí, por ahí empieza La salazón La salazón, sí Es verdad Entonces, Pitero Hacemos unas Opiniones Encontradas Encontradas Sí El pobre Esto de la pobreza Me tiene a mí confundido De verdad Sí, sí, sí Opiniones encontradas Si tú me preguntaras a mí ¿Qué es el pobre? Yo digo yo no sé En el día de hoy Las opiniones encontradas Son sobre el pobre ¿El pobre? El pobre El pobre Opiniones encontradas Personas que tienen dinero Pero son pobres El pobre Sí Tienen dinero Pero son pobres Buenos días Buen día Dale, buenos días Yo pienso que la pobreza Es algo que está En la mente De cada quien En la mayoría De los casos Porque en el caso Particular Por decir un caso De una joven Que se está preparando Está estudiando Trabaja también Pero se deja enamorada Del motoconcho Que lo único que quiere Acotarse con ella La preña Le mete a los muchachos La saca de la universidad Y ella pasa a ser Pobre también Exactamente ¿Me entiendes? O sea, eso va a depender Mucho de ti Y ahora sí me confundí En mi caso particular Yo decidí No ser del montón Yo trabajaba En una empresa privada Y salí de ahí A poner mi propia empresa Bien, bien, bien Pero tú estás loco Bueno, qué negocio Porque empresa todavía no lo es Pero yo sé Para dónde voy Y por dónde Quiero llegar Empresa es porque Tú estás emprendiendo Un proyecto Exactamente O sea, pero Yo opino eso Que es más Es más mental Que algo Que te presenta la vida Eres tú Que te lo presentas A ti La pobreza Hay un Hay una persona Que estaba haciendo Una historia Siempre le he dicho La pobreza no tiene Nada, nada, nada Nada De lo cual sentirse orgulloso Cuando yo oigo a gente Que dice Yo soy pobre Yo soy orgullosamente pobre Yo soy un estúpido Porque yo no tengo Yo no le veo nada Nada de por qué sentirse orgulloso De ser pobre Nada Pero nada No, no, va a seguir Pero hay una persona Que estaba haciendo Una historia De alguien Al que está al lado Yo soy orgullosamente pobre Usted agarra fue Y se lo quita del lado Un azaroso Que lo va a hacer La vida entera Usted No va a hacer nada Por echar pa'lante No va a hacer nada Por Se va a quedar conforme Donde está Haciendo lo que hace Que ese es su derecho Pero así mismo Lo va a hablar a usted A que se vea Ángel con él Al lado de él Ahí Ese espíritu de pobreza Ese círculo De esa mentalidad De atraer la miseria Porque hay gente Que le gusta Atraer la miseria Aclárenme algo Aclárenme algo Porque por ejemplo Había una persona Aquí No sé si fue Alguien estaba Haciendo una historia De alguien Una persona Que le estaban Trabajando A gente Millonaria Como en Subillo Esas cuestiones Y en ese Trabajo Ellos utilizaron Agua De la propiedad De la persona Que estaban trabajando Y el tipo A la hora De pagar Le descontó Los vasos De agua Que ellos Se habían tomado De esos Bostellones De agua Es una persona Eso es ser pobre O ser hijo De la gran yegua Porque también Hay una diferencia Bueno Y al pana Aclararle Que él dice Que el negocio Que él está Emprendiendo No es una empresa El emprendimiento Desde que tú Le pones capital Trabajo Tiempo Que son los factores De producción Y es una empresa Que tiene Tal vez no sea Una mega O sea No es una compañía Con mucho capital Con muchos trabajadores Pero desde que tú Agarraste Cogiste dinero Decidiste qué producir Le estás dedicando tiempo Y es una empresa O sea Llámala así Porque si no la llamas así Nunca va a ser Lo que tú quieres que sea Eso es parte de la visión Que es donde la gente Se confunde con la visión La visión es En lo que te ves convertido En el futuro Y en el tiempo Eso me lo enseñaron a mí En la universidad Cómo tú definir La visión De una compañía Porque con mercadeo Te enseñan A construir eso Y dicen No hay mucha gente Que se equivoque En el planteamiento De la visión Y no Cuando tú hablas De la visión Es como tú te ves Y si tú no te ves Como una empresa grande Oye Nunca lo vas a hacer Si empiezas chiquito Te quedas chiquito Claro Hay gente que tiene Qué sé yo Que se ven siendo locutor O que se ven siendo artista Y creen que le va a caer En la mata de su casa Sentado en su casa Yo tengo vicios Ellos no hacen nada Obviamente tú estás trabajando Inmitiendo capital Tiempo Y produciendo algo Eres un empresario Aunque no seas como Pepín Hablando de eso En la playa Entonces fui a Guayacanes Y había un grupo Que llegaron con una banderita Con olla Con el paguete Y vaina Y cuando se están sirviendo Su comida Ese paguete llena de grasa Círculo de pobreza Dicen ellos Posee a uno Dice que de lo que se pierden Los bonetes Y digo yo Yo le dije Ellos están en su playa privada Con un chef Cocinándole a ellos Lo que ellos pidan Eso se llama El círculo vicioso De la pobreza Tú eres loco Opiniones encontradas Hoy Buenos días Dale Alberto Mira Te voy a decir Lo que es una persona pobre Demente Tú puedes tener una chancleta Yo verdad Como tú lo dijiste Y ponerte una media O ponerte una chancleta De esas que parecen Que tú vas a tumbar Los muros Jerico De 200 dólares Ya tú sabes Roberto Cavalli Que tú quieras Y un tubi en la cabeza Usted es pobre Mi hermano Que tenga dinero 8.43 minutos Estamos aquí En las opiniones encontradas La pobreza Pobre Yadira Cogió un fuego Buenos días Yo sé lo que es eso Yadira Tranquila Buenos días Buenos días Dale Bien La cabeza Me he hecho una olla De paquete En la playa Ay mi madre Mira Tengo un amigo Con un capital Grandísimo Farmacia Y de todo Y el tigre Era de un corolita 93 Y no hay forma De que haga Comprar supermercados El tiempo Inespre Y baila Y yo creo Que luego libre yuca Que medio pedacito De queso ¿Es pobre o es rico? Ayúdenme ahí Bueno Buenos días Dale Buenos días chicos ¿Cómo están? Buenos días Mira Yo estoy muy de acuerdo Contigo Alberto O sea La doctora no dijo Nada diferente Lo que pasa es que Estamos acostumbrados A la doble moral Hace lo que la doctora dijo Es lo que todos pensamos Lo que nos decimos Entre nosotros Pero cuando encontramos Pero está mal que ella Que es una figura pública Tenga derecho a expresar libremente Lo que ella piensa Y eso es un error Exactamente Porque la gente quiere Que el otro Que la figura pública Sea la otra versión De lo que lee la realidad Porque uno está acostumbrado A eso Porque en la televisión Hay que tener cierto estatus Pero nada como ser auténtico El verdadero estatus Y el verdadero éxito De una persona pública De una figura pública Y es verdad Un vecino pobre asada Claro que asada Claro que asada Porque cómo va a ser Que una gente Que diga Yo estoy orgulloso de ser pobre Vete media ahí Porque tú me vas a asarar Porque yo quiero progresar Y la pobreza Y el progreso Están muy lejos De donde tienen que estar Entonces una gente Que te diga el día entero Yo estoy orgulloso de ser pobre Y te quedas chancleteando Y esperas que el otro le dé Y vive con lo mínimo Tal vez teniendo posibilidad De mejorar Porque eso es lo que pasa Se quedan conformándose Yo no me quiero conformar Yo quiero ser cada día mejor Por eso me pelo el lomo Yo quiero ser pobre Yo estoy muy bien así Pues quédate así Y vétame para allá Que no quiero gente Perdedora al lado mío Porque me asana Porque cuando se me va A pegar un negocio Y tengo una gente Diciéndome pobre al lado Y con el pobre el diente Y con el chancletón Y con la vagancia Con el chancletón Coño Una vaina Ocho cuarenta y cinco Estamos en Opiniones encontradas El pobre La pobreza La pobreza Buenos días Buenos días Dale Lo que dice la Jeva Es verdad Yo tengo vecinos Hay gente que está al lado mío Y yo lo que hice Fue que lo saqué Porque cada vez que salen contigo Dicen Coño compadre Que tú sabes Que la cosa está mala Pero no trabaja Y entonces cuando yo le digo Que me tengo que levantar A las cuatro de la mañana Dicen Tú eres un abusador Digo Cómo así No te entiendo O sea yo me levanto temprano A buscarme mi dinero Y tú no te levantes Entonces yo soy que estoy mal Y lo que yo le digo a la gente Yo no me considero pobre ¿Por qué? Porque yo salí de la pobreza ¿Por qué? Porque yo tengo más de 22 años Levantándome temprano Para por lo menos Ser otra cosa De lo que yo siempre quise Alcanzar cero Entonces No entiendo la gente Que nada más viven quejándose Ay que pobre Coño parece temprano Ahora bajar Para que usted vea Que los cuerdos están ahí Ayer con ese ching de agua Medio país se quiso quedar Sí Es verdad Sí Tuvimos que nadie quería salir a trabajar Tú sabes que es lo que pasa Que en los últimos 200 años Se ha construido una narrativa En el mundo Antes de eso Posiblemente La historia registra Muchos discursos Pero obviamente El que no tiene Tenencia material Y carece de acceso A muchísimos Servicios Viene Calidad de vida 20 mil cosas Porque No ha tenido tal vez La oportunidad No tiene la culpa De eso Vamos a estar claros No estoy culpabilizando Al que no tiene Al que no tiene Pero lo que quiero Establecer Es que La narrativa Que se construyó Se ha construido Desde Principio Mediado De los 1800 Hasta la fecha Sobre todo Un discurso Llevado por los políticos Que han convertido Un discurso Tal vez Que está dentro De la misma palabra Etcétera De exaltación De la humildad Y la relación Que hay entre la humildad Y la pobreza Y esa exaltación De la humildad Relacionada con La exaltación Del espíritu Recuerden que antes Hasta que llegó La edad moderna El hombre solamente Vivía Para ser bueno Morirse Y alcanzar La salvación En la edad moderna Cuando comienza La edad moderna Estamos viviendo La edad postmoderna Cuando llegamos A la modernidad Dicen No, espérate El hombre nada más No está Para levantarse Para portarse bien Obedecer lo que dice La palabra Sino que también Hay que exaltar El hombre es Más que eso Y empieza la Razón La ilustración Y toda esa vaina Empiezan a surgir Muchos filósofos Y pensadores Le toman la línea De pensamiento Que existía antes De que llegara Ese puritanismo Que dominó Por casi 500 años Más de 500 años Europa Y convierte Al hombre En un ente Primero individual Y segundo pensante Y le enseña Oye, meto una mano tapa Se pobre Y cuida vacas Para que otra gente Viva bien Tú también puedes Vivir bien Entonces En el 1800 Esto de la exaltación De la pobreza Como Como un mérito Y los políticos Toman a los Los políticos Postmodernos Toman al pobre Con diferentes Líneas de pensamiento Enema Como su instrumento De validación Es su materia prima Si el pobre muere El político desaparece En los países Donde la pobreza Prácticamente está extinta Los políticos Son ya casi Objetos De adorno Entonces Hay que validar Al pobre Para que existe El político Simple Es bueno ser pobre Porque yo Soy el que Te voy a ti A sacar de esa vaina Entonces Yo tengo que Convertirme En tu salvador Y tengo que convencerte De que tú Estás mal Sí Pero no porque Tú quieras O no porque Tú no haces nada O no porque Te ha tocado Estás mal Porque nosotros La sociedad Te hemos puesto mal Y él es el salvador El que va a esta sociedad A ponerla En su lugar Para que tú Estés bien Esa es la narrativa De los últimos 200 años Casi Y se siguen aprovechando Los pobres Y sigue igual Cada día Porque la política Es su negocio El negocio Y la política Son los pobres Pero feliz Soy pobre Pero feliz No hay nada de bueno En ser pobre No hay nada de bueno No hay nada de meritorio Nadie que viva Con la incertidumbre De saber si va a comer De saber si mañana Va a tener para pagar la casa Ni sin saber Si va a tener para medicina Puede ser feliz Nadie Entonces no tiene nada No, tú eres pobre Porque hay que saltar La maldita pobreza Al contrario Hay que decir a la gente Ser pobre es malo Hay que construir oportunidades Hay que aprovechar Las que ya tienes Y en cada chance Que tú tengas Tratar de potencializar Eso que tú Adquieras como herramienta Para salir De ese maldito Círculo vicioso En el que estás Ahí está Potenciar Potenciar No tiene nada de bueno La pobreza A mí cuando me hablan De pobreza Se me engrifan los pelos La pobreza No tiene nada de bueno Yo la he vivido Yo me acosté Sin cenar Muchas noches Yo vivía En un callejón Donde Había Un baño Para 15 familias Nalga contra nalga A mí no me hablan De pobreza Pero muchos Creen que tal vez Que uno está viviendo Ahora una vida Si me tocó ¿Sabes por qué? Porque me fajé Y si yo pude Coño ¿Por qué tú no puedes? Te despertaba tarde Para volarte el desayuno ¿Y caminar 60 cuadras Para tu buscar agua? Con 5 galones encima Mire No hay nada más desagradable No hay nada más desagradable Que sentarte en un inodoro Calientico De la otra Y si hay Y si hay poca agua Hay que acumular Dos o tres evacuaciones Ah ya venimos A las nueve venimos Con Marciano Fon Vamos a ver Que nos cuenta El señor Marciano Desde Estados Unidos Aquí en el ritmo de la mañana Vámonos Con Bueno Este es J Balvin No es justo Junto a Zion y Lennox Por ritmo 96.5 La mejor excusa Para madrugar Somos al ritmo de la mañana Aquí hacemos radio Como nos da la gana Por este ritmo 96 Y recordarte que Vení aprovechar Nuestras grandes ofertas Del jueves Ahorro con monturas gratis Compra los cristales Y la montura Completamente gratis Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptico viedo Más que óptica Algunas restricciones Aplican Y también Recordarte Que bueno Ya estamos En la fase De semifinales En la copa del mundo Ya Francia pasó En el día de ayer Venció a Bélgica Un gol A cero Bueno Pero Bélgica llegó Creo que es la primera vez Que Bélgica llega a semifinales Si no me equivoco ¿Verdad? Con una historia Como la que ha tenido En las últimas En los últimos años Es una selección Que va a seguir dando De qué hablar Y puedes pasarte A ver El mundial El mejor lugar Para ver el mundial Es Half Time Ahí está en la Jiménez Moya Que hace esquinas Romulo ¿Cuál es la Jiménez Moya? La misma Chulchi La misma Chulchi Esa es la Jiménez Moya Ahí está Half Time Happy Hour Hasta las 9 de la noche Servicio excelente Un millón de pantallas Súper cómodo Así que puedes disfrutar Bueno La comida es muy buena Yo me comí un salmón Delicioso Hace unos días Ahí Así que dale Para Half Time Y aprovecha Y es el mejor lugar Para ver el mundial 8.56 Minutos Peter Vázquez Hubo una Tú sabes que esto Del agua ayer Hizo que la gente Fuera creativa El dominicano Es muy 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 creativo Tú te pones a ver Comparado con Lo que hacen los dominicanos Cuando llueve Con otros países Y aquí son especiales Son 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 especiales Se va la lluvia Pero vuelve El polvo del Sahara Yo no sé Cómo el Sahara Estando tan lejos Viene para acá Déjame explicarte algo Que a nosotros Lo que nos salvó De ese huracán Fue el polvo del Sahara Sí Fue el polvo del Sahara Eso explicaba ayer La doctora Gloria Ceballos Y a veces La gente cree Mucha estupidez Que no tiene Ninguna relación Con la ciencia Ah está haciendo calor Va a temprar la tierra No No hay una relación Directa Entre A Y B Hasta donde yo he leído Entonces De que haga calor Porque si fuera así Todos los días Hubiera un terremoto La humedad En Qatar Ahí se secó el compay En la India En Miratos Árabe En la India No Tiene que ver con otras cosas Son las fallas Que pasan por el lugar La zona De Que tan activa Sísmicamente Hablándose Hablándose Yo estaba viendo Los cables de electricidad Derritiéndose Eso es el diablo Si, si, si Terrible Yo un video Entonces La, la, la Oía una estúpida En la radio Y decir que Que Pues que Eso es lo que Un señor Hay que leer El maldito periódico Porque Gloria Ceballos Dijo eso Y salió en todos los periódicos Y no Gloria nada más Lo dijo John Morales Lo dijo Toda la vaina que Pero que se la sentía Debido a A los polvos del Sahara Eso incidió Para que Los Los vientos Altos El diablo La temperatura del aire Deshiciera el huracán Recuérdense que El motor De los huracanes Es un agua caliente Un aire frío Una vaina Unas condiciones Que deben de darse Claro Y el desplazamiento De la La dirección de los vientos Que es lo que traza El camino De esa vaina Entonces Si usted Eso es lo básico Y trabaja en un medio No desoriente Está bien Sigue siendo bruta Pero usted no sabe Que hay ese La boca de callar Se ve más linda Que se ve más linda Ahí me dio la impresión De la que estaba Yendo comandando A la rubia Y aspirante A reina de belleza A reina de belleza Si Si eso es Señores Hay en otro tipo Con la reina de belleza Eso no es así No son brutas todas Bueno la mayoría No tienen tiempo Para leer Porque están dedicadas A sus ejercicios Bueno Tú sabes que hace unos años Tuvimos aquí Una reina de belleza Y ella decía Con mucha propiedad Mi trabajo es ser linda Exactamente No es ser culta Exactamente Bueno Ella ahora está viviendo de eso Está viviendo de eso Si es verdad Yo no sé Que es lo que Cosas que tú pagaría Con tu cuerpo Ustedes saben Que existen Numerosas cosas Que uno diría Bueno Yo por eso Me atrevería A prestar mi cuerpo Y en los actuales momentos Que ustedes ven Recuerden ustedes Vean a su alrededor A propósito De la fiesta del telemicro Hablando con el loco Domingo tiene que hacer algo Bueno Pero cosas que pagaría Con tu cuerpo Domingo bebe pastillas Y vaina Un ticket de avión Y estaba animando Portado fuera del aire Presentando a Hochi Fuera del aire Cosas que tú pagarías Con tu cuerpo Reina Que yo Un ticket aéreo Te dije yo Igual Ah A la reina que tú dices No a la reina mía A la apellida A la apellida Un ticket aéreo también ¿Tú pagaste con tu cuerpo Una cirugía o una cosa? No No necesariamente No No voy a un ticket Una cosa Tiene que saber La mecánica De tus amigos Y tu gente Y tu cosa Yo le doy Yo le doy Yo le doy Por un Que chulería Yo le doy Que chulería Más buena Ay coño Lo que pagarías Con tu cuerpo Es lo que estamos hablando Aquí en el ritmo De la mañana Hoy Este Precisamente A propósito De todas las cosas Que vi ahora En este aguacero Gente Deberían pagarle Con su cuerpo Una casita Unas cuestiones Hay personas Que le han dado Apartamento Y lo han pagado Con su cuerpo ¿Cómo? Sí Pero se lo quedan Igual que los carros Siempre con Hay una gente en línea Hace media hora Peter Hay una gente en línea Dale 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 Mate Oímos Si le damos Onda fiel Paga con su cuerpo Claro Porque yo tengo El atributo físico Bacano Pero lo único Que yo no bruego Es como hombre Ah no Pero tiene que ser abierto Tiene que ser abierto No te utiliza De tu cuerpo Espérate Espérate Yo no quiero ser abierto Digo Alberto Ay Escúsame No sé Qué me da marisa Si tú Los parásitos Que tengo en el ano Ahora mismo El día Le esperó mucho tiempo Ahí por algo No se arraca Más quiere seguir Se arracando Cosas que tú Pagarías Con tu cuerpo A propósito De todas las cosas Que la gente Son los primeros Que después ¿Cuánto que hay? No tome Tan nalgas son tuyas Chach Entriega Destrózame Dale Ellos aclaran Que no Yo le llego Pero cada hombre No Compadre Con su cuerpo Que usted está pagando Pague Es que son Descarados Buenos días Dale Buenas Bautista Bautista va a dar un 2% De lo que él tiene Yo salgo chileando Como en la primera plana De lo que él tiene Se le da un 2% Un 2% Yo lo hago por el 0.5 Tiene una cosita Si es verdad lo que dice El 2% El 2% Eso es demasiado El 2% Si eso es mucho 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 Eso le da a su vendedora A quien le consigue La sobre La cosa No eso le dan A los vendedores De las emisoras De comisión De comisión Exactamente El 2% Un 2% Y un 5% Y un 5% A veces llegan 10% Depende No pero Pero Tiene Si se ve Un volumen alto Si Tu lo vas a decir que es chiquito Pero es mucho Saca el 2% De 6 millones Ah no es una cosita Si O de 7 Que es mejor que hacen 7 millones De pesos Si 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 Saca el 2% Una cosita Más 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 Exactamente Que gasolina Que le pagan el teléfono ¿Cuánto estamos hablando? 140 140 ¿Quién gana 140? Nadie Bueno Cosas que tu pagaría con tu cuerpo 9-4 minutos Salimos a la mañana Ritmo 96 Gasolina Me dicen por aquí Gasolina Si Gasolina pagaría con mi cuerpo Eh Dice No Por así No Por así Vamos a la pausa Es el ritmo de la mañana Peter Vázquez Ahorita vas pa'lante Venimos con el último libro que leíste Luego de las que te perdiste El señor Marciano Fon Y Aún nos queda mucho más de que hablar Hay que andar el ritmo de la mañana Así que no te vayas El ritmo de la mañana Son las nueve siete minutos El ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Y vamos hasta las diez de la mañana Recuerda El cinco tres uno noventa y seis cincuenta También por Twitter Arroba el ritmo es nuestro usuario Y puedes comunicarte con nosotros Por la vía que te dé tu maldita gana Así que ya lo puedes hacer Así que ya lo sabes Vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Aquí están Estas Cuando las lluvias Trajeron filtraciones A varios hospitales Que han sido entregados recientemente Y han dejado en evidencia Los vicios de construcción Atención Danilo Estamos mal Estamos mal Hospitales caros Que funcionan mal Hombre Hombre Bueno pero también hay que decir una cosa No llueve todos los días O sea Una goterita Un ambiente tormento Un malo se puede tolerar ¿Verdad Jefferson? Pero tolerar eso No hay problema Policías que mató a otro Dice que se les afó Tiro Hay una investigación Esto también También Déjame ver Una Ya se ha armado una gran encuesta Hay una encuesta que le da cuarenta y cuatro por ciento A Donnelly Veinticuatro A Luis Y a usted vaya definiendo Con qué candidato se va La importación de gasolina premium Crece Diez ciento setenta Y un punto cuarenta y cuatro En diez años El transporte aéreo creció cuatro punto nueve durante el primer semestre del dos mil dieciocho Yo he contribuido a eso También Estados Unidos llama a los centroamericanos a desistir de inmigrar de inmigrar ilegalmente Yo hago la pregunta Si los guatemaltecos, los salvadoreños Salen de Estados Unidos para buscar asilo Salen de sus países para buscar asilo En otros países ¿Por qué no se van a México? ¿Por qué no se van a México? ¿Por qué no se van a México? Ecuador Argentina Argentina Bucasa El ritmo noventa y seis Nos escuchas porque alguien te contó de nosotros O tal vez llegaste por accidente Pero no importa cómo llegaste Lo que cuenta Es que te quedaste Somos como tú Somos diferentes Porque nos da la gana El descollo de cortarle a la cabeza El ritmo de la mañana De ritmo noventa y seis punto cinco Son las nueve, diez minutos Hacer ritmo de la mañana Y nos vamos con Marciano Té Té Marciano Té Tín, tún, tín Tún, tún, tún Dale, Marciano Buenos días, buenos días ¿Cómo estás por allá? Señor Té Bastante bien, bastante bien, papá Cuéntanos lo que tenemos para el día de hoy Y que están llenos de agua por ahí No, ya se secó todo por aquí Ya, es bueno Solamente tienen problemas los que viven en la ribera del río Que posiblemente los ríos todavía no hayan bajado Pero los que vivimos en zonas altas estamos bien Ok, ok, no, porque veo muchas casas inundadas y cosas No, usted lleve de las redes No, ni de las redes ni de los noticieros de aquí No, crea nada de eso No te lleve de sellenes, de cabadas No te lleve de esa vaina A ver, cuidado, cuidado con el jefe No, no te lleven a esa vaina Tiene que estar aquí viendo, bebé Tiene que estar aquí viendo Porque tú ves la noticia Y tú crees que es el país entero que está así Es zona que está inundada Pero no es el país entero Hay un chiste de política ahí Sí, sí, sí Dale, cuéntanos, ¿qué noticias tenemos? Ya, ya, ya Bueno, vamos a comenzar con Samsung Para hacerlo de manera organizada Ustedes saben ya que Creo que lo he dicho ya aquí Que el 9 de agosto Que van a mostrar El Galaxy Note 9 Que en verdad No viene con muchos cambios Porque viene siendo como una actualización leve Como yo le digo Viene con el mismo diseño del Galaxy Note 8 Pero con la mejora que teníamos en el Galaxy S9 Sin embargo El dispositivo que está dando mucho de qué hablar Es el Galaxy S10 Que se ha reportado Que va a venir en tres versiones El Galaxy S10 Para los que no saben Es el que va a salir después del Note 9 Que va a salir en febrero del 2019 Pero ya estamos llenos de rumores sobre este teléfono Muchas expectativas Porque es el número 10 Entonces ya Como es el 10 Así como fue el iPhone 10 El iPhone X también Dicen de que va a venir en tres versiones Una versión económica Una versión normal Y una versión cara Claro, Samsung no se puede olvidar de los pobres Que tanto aman su marca Sí, en esta línea específicamente Pues Samsung siempre tiene dispositivos Pero lanzar un Galaxy S9 En una línea más económica Sería algo muy interesante Y lo que se dice es que la versión Tú sabes a mí Lo digo que me preocupa Estos teléfonos de gama alta Pero que son accesibles a las clases Menos favorecidas Económica y culturalmente hablando Que van a tener más canallas en las redes sociales Con los Samsung Opinando basura Comentando en Facebook En vaina De los que no saben Con falta de ortográfica Exacto Dándote lecciones de virtuosismo moral Y de que tú no debes Y que tú eres figura pública Eso es lo único que me preocupa Sí, esas son tus preocupaciones Bueno Sí, sí, sí Y también Son una plaga El Galaxy Plus El más caro Va a tener Ese es el único que va a tener Las huellas dactilares En la pantalla Que se ha hablado mucho también de eso ¿Qué es caro? El último rumor es de que va a tener Cinco cámaras Tres en la parte de atrás Y dos en la parte de alante Ah, pero va a venir como el Mercedes 550 Pero ¿y para qué tanta cámara? Con cámara por dos partes El Mercedes tiene cámara en todos los lados Bueno Tú sabes que eso es algo Que no es así Como que nuevo de por sí Porque si tenemos teléfonos Que tienen tres cámaras En la parte de atrás Como es el Huawei P20 Pro Que yo lo tengo aquí al frente de mí Y el mismo Galaxy A8 Tiene dos cámaras en la parte de adelante Lo que va a hacer Samsung Es como que unir todas estas cámaras En un solo dispositivo Y va a ser interesante En verdad Tener varias cámaras Se da más función Lo que me llama la atención Es cuál es la ventaja De tener todas esas cámaras Puedes tomar fotografía entre 60 O en otra resolución mucho más alta ¿Cuál es el beneficio? Es que así ¿Cómo te explico? Tú sabes que la cámara Es de R que son Que son cámaras Las cámaras profesionales Que tienen unos lentes grandes Pueden hacer muchas cosas Porque los lentes son grandes Pero estas son cámaras digitales Son cámaras pequeñas Y se limitan a ciertas cosas Entonces Si le ponen tres cámaras Pueden poner una Con un ángulo más amplio Y la otra con un ángulo más pequeño Ok Entonces Cuando tú quieres tomar una foto Por ejemplo Con un Zoom X10 Se usa una cámara específicamente Para eso ¿Me entiendes? Eso es lo que hace El Huawei P20 Pro Pero es lo que quiere hacer Samsung También Un lente monocromático Que no tiene colores Entonces se enfoca más En el blanco Y en el negro ¿Me entiendes? Entonces Esa es la idea De tener varias cámaras Y para los que usa Apple Por ejemplo Que es con el modo retrato Que te toma una foto Y tú estás nítido Te ves nítido Y el background se ve opaco Se ve blurry Entonces Esas dos cámaras Que hacen eso ¿Me entiendes? Porque en verdad Como estas cámaras son digitales Son pequeñas No son cámaras Como las cámaras normales Que vemos en todas partes Profesionales Que tienen lente grande No pueden hacer eso Tú sabes Se limitan a eso Y por eso es que le agregan Más cámaras Para que tengan Diferentes funciones Y si juntamos esa función También También Gracias a la Inteligencia artificial Se ven mejores Las fotos Ok ¿Qué más tenemos? En cada punto distinto Ya saliendo de Samsung Tenemos que El evento Esto yo no lo he dicho En mi canal de YouTube Porque Ahí me escucha la gente De DJI Pero tú sabes que Ellos tenían un evento Para el 19 de julio Y yo estaba invitado Y todo Y ya estaba todo Ready para el evento Y lo cancelaron El evento ¿Por qué? No sé qué pasó No dijeron por qué Pero yo creo que O sea Por lógica Me imagino que Es algún problema Que tuvieron Con el producto Que van a mostrar Que iban a mostrar Que ellos no me dijeron Que ellos no me dijeron A mi Persona Directamente Que es lo que Van a mostrar Me lo tenían Como una sorpresa Pero Ya se sabe Que lo que van a mostrar Es el Mavic Pro El Mavic Pro 2 Ese no es el Platinum ¿Cómo? Está el Mavic Pro Está el Mavic Pro Platinum ¿No es ese? ¿O va a haber Otra versión del Mavic Pro? Va a haber otro Porque el Mavic Pro Platinum Es el mismo Mavic Pro Pero blanco Ok No tiene mucha mejora Creo que el motor Suena un poquito Menos Cositas así Tiene menos decibeles El sonido Exacto Pero este Este venía Con una mejor cámara Yo soy de una foto Que se ve la cámara Y la cámara se ve Como que da vueltas Para todas partes El gimbal Ajá El gimbal de la cámara Como que mira Para todos lados Entonces Creo que va a venir Algo así Me imagino que Hay más batería Es ID Es muy Muy parecido Al Mavic Pro Eso me gustó O sea En el aspecto físico Porque yo estuve viendo Una comparativa Entre el Mavic Pro Y el Mavic Air Y el Mavic Air En muchos aspectos Le lleva Desde tamaño Hasta velocidad Exactamente También la protección Del gimbal También le lleva mucho Ah la protección Del gimbal Y ese es el problema Principal que tuvo El Mavic Pro Yo precisamente Ahora mismo El mío Lo tengo reparando Porque se me ha dañado Ya tres veces En un año ¿Se te dañó Porque le dejaste El protector puesto O simplemente volando Se te dañó Volando Una vez me dañó Volando Y otra vez En una caída Se dañó Wow Pero el Mavic Air Se me ha caído Como siete veces Y nunca he tenido El problema Se ve mucho más resistente Se ve mucho más resistente El plástico y demás Yes Y además de que tiene Los sensores traseros Que eso es una Una mejora Mucho mayor Entonces ellos No dicen Que fecha Tienen para Este evento Donde van a presentar Iban a presentar Este producto No No Yo No 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 tienen otra fecha Pero si lo van a tener O sea Tienen que mostrarlo Lo único que no va a ser Por ahora Y yo le dije Pero no me pueden dar una idea Porque yo voy a Italia Por una boda Y yo le dije Como que no me pueden dar una idea De cuándo será Para Para yo saber Algo Y me dijeron Que no Que no va a ser en agosto Tampoco Así que Yo me imagino Que será septiembre O octubre Parece que fue algo Realmente malo Que descubrieron Ya finalmente Bueno 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 Redes sociales Instagram Vieron Vamos rapidito Rapidito Porque quiero terminar Con algo de Apple Pero Instagram Implementó Lo de las preguntas Que ahora puede la gente Hacerte preguntas Si pero Algunos imbéciles Que están Preguntando Estupideces groseras Se ve el usuario De quien lo pregunta No es como Sarada Así que 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 no crean No sean tan imbéciles De usar algo Pensando que es otra cosa Y te dicen unas barbaridades A mí Y creen que Lo que no se ve Es la respuesta Cuando tú respondes No se ve Quién te preguntó Pero cuando te preguntan Se sabe quién Más bruto Lo que no se ve Es si La persona Decide publicar Esa pregunta Ahí no se ve Quién la está haciendo Solamente se ve La pregunta Pero el que Al que se la mandan Si sabe quién es Facebook Está probando Los comerciales Con realidad aumentada Por ejemplo Tú quieres comprar Unos lentes Y tú puedes ver Ahí cómo te van a quedar Los lentes Como algo Como lo mismo De Snapchat Y lo de Instagram Que te ponen El lente O algo así Eso mismo Está probando Facebook Y en códigos De Snapchat No sé si le interesa Snapchat Pero tengo otro Temita por ahí Ya para terminar Pero Snapchat Se encontraron En códigos De que van a tener Un modelo Para hacer dinero De que ahora Tú vas a poder Enfocar un producto Con la cámara Snapchat Y te va a mandar Directamente El enlace De Amazon Para comprarlo Enlace puede hacer Lo que haga Y eso está En decadencia Mi hermano Tratando de hacer Dinerito ahí Con Amazon Y por último Ya Un estudio Salió Del que usa El que tiene Ipad O Iphone Iphone o Ipad Es Rico Rico Pero rico ¿Dónde? En Estados Unidos Porque yo conozco Muchos pobres Que se los está llevando El mismísimo Diablo Que tienen El último Iphone Que yo todavía No he pensado Ni siquiera En comprarme Sí El estudio Fue hecho En los Estados Unidos Con la Universidad De Economía De Chicago Pero lo que yo quiero Decir es Que no es Simplemente Por tú tener Un Iphone O un Iphone Que le compraste A tu tío O a tu hermano ¿Cuál es el enfoque Del estudio? O sea Para definir Que los ricos Prefieren a Iphone O que si ¿Cómo es esto? Es un indicador O sea Si tú eres una persona Que desde que salió El Iphone Te compra El Iphone Más nuevo Cada año En septiembre Tú tienes el dinerito Ahí No es como Que tú vas a pedir Ah ok Entiendo Oh si Estoy de acuerdo Con el estudio Pues los amigos Míos que son ricos Todos lo hacen Cada año Exacto Cada año Se compran el Iphone Sin importar Entonces Lo que dice el estudio Es que Ese es uno De los primeros Indicadores De que tú tienes Mucho dinero Que si te puedes Comprar el último Apple Si es verdad Estoy de acuerdo Ahora si lo entendí El estudio Hermano Gracias Dale papá Al próximo miércoles Tenemos más Las redes Como la gente Te encuentra Marciano Tech En Instagram Para que me hagan Preguntas ahí Preguntas obscenas Marciano Tech Con rayita abajo No se preocupen Que ya no publico Su nombre Bueno pues gracias Marciano Por toda la información Del día de hoy Y nada Nos vemos la semana Que viene Dale papá Dale nos vemos En el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Ya venimos con más Así que no te quites Son las 9.26 minutos Se acercó a la mañana Ritmo 96 Leslie Grace Que la vamos a tener Por aquí pronto En el programa Así que esperamos Que ella Pues la pase bien Como siempre Sería la tercera vez Que ella viene por aquí Date el privilegio De vivir como mereces Y para esto Te presentamos Crisper Bellavista Con apartamentos De 1, 2 y 3 habitaciones Localizado en un punto De fácil acceso De la zona metropolitana Y constará Con las siguientes amenidades Para el disfrute Y deleite junto a tu familia Amplio lobby Sistema de cámaras De vigilancia Que controla los accesos Área social con Jacuzzi, barbecue, bar Salón multiuso Gimnasio Y área infantil Ascensores Ascensores de última generación Desde 64.400 dólares Reserva con 3.000 Para más información detallada Pavel Sánchez 8.29 5.70 29.22 8.29 5.70 29.22 Aquí en el ritmo De la mañana Tenemos con nosotros Aquí a Félix Hungría De Chinola De lo mío Félix Tú sabes que Hablando de algo Que va a tener lugar Este fin de semana Cuéntanos Félix ¿Cómo estás? Tú sabes que Después de la tormenta Viene la calma Sí Y atrás vengo yo Entonces nosotros Venimos esta vez Gracias al Club Paraíso Es una actividad Que en esta nueva etapa Del club Se está haciendo Con alianza Con varios Socios Y proveedores Y esta vez nos toca A nosotros Y a Catherine Hungría Y vamos Este sábado 14 A partir de las 3 de la tarde A tener un taller De Emprendimiento Taller Emprende Dirigido A todo aquel Que tiene un celular Y que usa Redes sociales Y quiere aprender A utilizar su celular Como herramienta Fotográfica Y las redes sociales A hacer la negocio A tener venta de internet En presupuesto Y a tener estrategias Digital Para pymes Eso es lo que tenemos Va a ser un Un curso taller No un conversatorio Un curso taller Práctico Teórico Y quienes Asistan Van a tener Que ellos Certificados De participación Etcétera Correctamente Y el costo Del curso Cuanto estamos hablando Más o menos Del taller Del taller Para socios Del Club Paraíso Son 500 pesos Y para los no socios Mil pesos Entonces es importante Saber Que nosotros Estaremos Una hora de teoría Y vamos a tener Una hora de práctica Dentro de las Instalaciones Del Club Haciendo fotografías Móviles Y luego Haciendo la Corrección De la misma Porque tú sabes Que todo el mundo Quiere tener un celular Inteligente Lo que muchas veces No puede No llega inteligente El usuario Si ese es el gran problema Yo digo Realmente inteligente Y viene Vienen los Android Y los iPhone En todas las categorías Pero a la hora Que tú le dices A cualquier persona En cualquier sitio Dame una foto Que tú la ves Y tú dices No, no, esa no Desde que una gente Me dice Tírame una foto Y tú no sabes fotografía Claro Hazme una foto Porque No, y que también No, no, no ¿Qué pasa? Cuando a ti te tiran Una foto La sacan de la cartera Y te la tiran Pero siempre que tú Estás en un restaurante Que tú estás Fuera del país A cualquiera que tú Le pases el celular Porque si tú andas en pareja O andas solo Porque aunque Hay muchas mujeres Que se retratan solas Esas tienen suerte Hay muchas mujeres Que se retratan solas Y sus fotos salen bien Yo me imagino Que siempre andan Con un fotógrafo Sí, entonces En este caso Es que son fotogénicas No hay gente fotogénica ¿Cómo lo dicen? Sí, por ejemplo ¿Tú eres fotogénico? Sí, ¿cómo así? Porque fotogénico Es la persona Que le trae bien la foto Correcto No hay que ser bonito Es el caso tuyo Entonces No, yo soy bonito Esto es el sábado Club Paraíso Tres de la tarde, ¿verdad? A partir de las tres de la tarde Tres de la tarde Y lo importante es Lo dijiste Para socios Quienes dos pesos Para los que no son socios También pueden participar Correcto Para los que no son socios Son mil pesos Y vuelvo y repito Que es teórico Y práctico Entonces para cualquier información Entonces ellos van a recibir Una serie de herramientas Técnicas, etcétera Para poder sacarle provecho Primero a la herramienta Que es el celular Y segundo a la plataforma Que son las redes sociales Para poder emprender Correctamente Porque la idea Y lo novedoso del curso Es que nosotros vamos Vamos a hacer una práctica Fotográfica Y de una vez Vamos a utilizar Las mismas fotografías Luego de Corregidas Para las redes sociales Para que la gente A través de Catherine Sepa Cómo Cual Y en qué momento Subir una fotografía Porque ahora Como esto es Es importante Que mucha gente lo aprenda Sí, sí, sí Sí, sí Porque mire Sí Está fuerte En qué momento Me han hecho uno daño Terrible Ajá Yo no vivo Desde mi imagen No, pero hay gente Que ha tirado una foto Que ha tirado una foto Y yo salía Una hasta sacándome un moco Y no era así Que estaba yo Y los segundos planos También hay que cuidar Los segundos planos Porque vi una foto Por ahí Que salió De una muchacha Enseñando un anillo Hay que cuidar Los segundos planos Estaba comando Eso siempre Hay que cuidar Los segundos planos Las perspectivas Y todo eso Todos esos truquitos Lo que pasa es Nosotros hemos llegado A la conclusión Que parece que Cuando tú le entregas El celular a alguien Para que te haga una foto Ese celular que tú le entregaste Nada más tiene una toma Te hace una toma Y te dice Toma Y tú le dices Hazme otra Entonces también es importante Que a la hora de que Él te haga la foto Que tú sepas Explicarle Qué es lo que tú quieres Yo le tiré una foto Y le veían Todas las etiquetas Del traje de baño Y fue de verdad Que la tiré con la etiqueta Claro Ajá La foto quedó bonita Pero la etiqueta ¿Cómo le da un traje de baño Con etiqueta? No, no, no Es que traen unas vainas Aquí atrás Que se te salen Ah, igual que los brasieres Sí, se te salen a veces Pero nada Vainas que pasen Entonces ¿Hay algún número O redes Donde la gente Lo pueda contactar A ustedes En 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 Arroba Cateca Digital Arroba Cateca Digital Sí, Cateca Con doble K Con doble K Y info Arroba Cateca Con doble K Estudio Punto com Cateca al principio Y Cateca al final Correcto Cateca al principio Y Cateca al final Correcto Info Arroba Cateca Estudio Punto com Ahí estamos Resumiendo sus solicitudes Y para cualquier llamada Estamos prestos Al 809-763-4645 Esperamos los socios Del Club Paraíso Y esperamos con esto Hacer una serie de actividades Que el Paraíso tiene Programada en esta nueva gestión Bueno pues gracias a ti Félix Por venir por aquí A hablarnos de esto Aquí en el Ritmo de la Mañana Vamos a comerciales Luego de la pausa Venimos hablando De este último libro Que te leíste Aquí en el Ritmo de la Mañana Yo me estoy leyendo uno Te voy a hablar de cuál se trata ahora Así que ya me leí Estaba leyéndome uno Que ya lo terminé Por fin El archipiélago Sí, sí, sí Ya venimos Son las 9.34 La segunda mitad Está entrando ahora Porque la primera Fue con salivita Sabrosita Tranquila Con tecnología Hablando de cursos Para aprovechar este fin de semana Ese tallercito Con Félix Hungría Y su hija Así que ahora Vámonos con la lectura Esto es un programa Que tiene de todo Tiene cultiverso Tiene sexo Tiene de todo Así que vámonos con eso La mejor excusa para madrogar Y obviamente Somos un programa No apto para imbéciles No Un programa No apto para estúpidos Un programa no apto Para idiotas Y que no está tampoco Para gente pobre Porque lo que se anuncia No te alcanza El lucido del pobre El pobre que no escuche Y aplauda como Y aplauda como Usted no puede ocupar Su compartimento De 54 mil dólares No puede Lo anuncio como tenía No puede Half time Porque la cuenta de ahí Es una semana de comida Suya Así que Eh, tú no me echó Para la clase media Alta Poderosa La gente bacana Estoy viendo aquí De los libros Más descargados Estoy viendo uno aquí Que me llama la atención Por primera vez Se llama De que Por Dios No te cases Eh A ver Yo estoy leyendo un libro Que se llama Sobre la libertad Este libro se escribió En 1800 y pico 1859 John Stuart Mill Me había hablado mucho Del libro Tengo un amigo Yo he leído Como artículo Basado en lo que Este libro trata He leído mucho Sobre John Stuart Mill Pero no había leído Su obra de referencia Que es sobre la libertad De este libro Que habla sobre la libertad Etcétera Explica como el individuo Es un ente que está llamado A ser feliz Por si mismo Y todas estas vainas No había leído No había leído este libro Y lo he comenzado a leer Me compré Un lector de estos digitales Ahora en el último viaje Y ahí lo descargué Tipo fino Y lo estoy leyendo El libro Muy bueno Muy Lo que he leído hasta ahora Del libro me ha encantado Por la libertad Eh Sobre la libertad Sobre la libertad De John Stuart Mill 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 Se llama El 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 tipo Y es un libro Interesantísimo O sea Un libro muy interesante Y Vamos a hablar de eso En Arisa El último libro Que leí Lo terminé de leer Hace Una semana Una semana y algo Es un libro en inglés Que estaba leyendo Que es sobre producción de radio Y ya lo terminé de leer No he comenzado Ah que tú tenías El de los pájaros No lo he terminado de leer Quieres de mucho maricón Le di una pausa Que estaba abrumado De vaina y yo Ok Esos ideales No 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 Estoy abrumado también De muchas vainas Tenía muchos vainas Muchos frank Frentes abiertos Y lo puse en pausa Yo leí uno que Me puse Un libro muy técnico Un libro que Es más para Entiendo yo Gente que se dedica A la terapia A la psicología Y uno cuando lee el libro así Uno también tiene que hacer una pausa Para descomponer Lo que está leyendo Desde luego Yo leí uno que se llama Las 48 leyes del poder De Robert King Sí Muy interesante libro Lo que es bueno para ti Es malo para mí Quiero leer Despierta El del muchacho que vino aquí Me llaman mucho la atención De Rodríguez Lo voy a ir a comprar Es buen motivador eso muchacho Sí, sí, sí Entonces vamos a hablar de eso El último libro Yo he comprado libros Que han mencionado aquí De lo que ustedes han mencionado Yo lo he comprado Y lo tengo en mi lista de libros Que voy a leer próximamente En las conversaciones anteriores Yo voy anotando Y después al rato Entro a Amazon Y compro el libro Así que Yo Si te dice un título Repítalo de nuevo Es uno de mis títulos favoritos El Principito Todavía lo leen Sí, El Principito Es uno de los libros más leyes De los más descargados Creo que se escribió En 1953 Por ahí En 1946 Es un clásico Creo que era un ex piloto De la Armada Francesa De la Fuerza Aérea Francesa Antoine Antoine de San No sé qué vaina Son las 9.38 minutos Hablamos del último libro Que te leíste Buenos días Buen día ¿Qué es lo que hay? Tranquilo Me estoy leyendo El libro de Don Luis Minaya Y de sus Equipos de amigos Acá Sí, se llama Los tres pilares Para construir el éxito Así mismo Es recomendado ¿Los recomiendas? Sí, señor Está gratuito Hoy en Amazon A quienes quieran descargarlo Lo descargué de gratuito Sí, sí, sí Lo pueden descargar en Amazon Los tres pilares Para construir el éxito De Luis Minaya Yo lo publiqué ayer En la cuenta de Twitter De nosotros El programa Déjame ver por aquí 531-9650 Buenos días Estamos hablando De el último libro Que te has leído Buenos días Hey, buen día mi gente Salve, buenos días Perfume De Patrick Suski Yo vi la película Usted vuelve en ese libro Muy bueno Loco, tú sabes Es como una novela, ¿verdad? Exacto, sí Es como una novela Pues digo, es una novela Yo vi la película Y la película es bastante intensa Pero lo que quiero saber Porque he visto películas Que después he leído el libro Y me ha resultado más interesante el libro Que la película Por ejemplo El retrato de Dorian Gray Yo primero vi la película Bueno, ya estaba más turbés viendo la película Ah Una película intensa Y después Por vaina de la vida Entré a Wikisource Y empecé a leer el libro O sea Después que vi la película Y yo dije Qué asco la película Porque el libro es mucho mejor Esa creo que es una de las únicas dos novelas Que hizo El señor Oscar Wilde ¿Señor Wilde? Sí, Oscar Wilde Escritor Pájaro Británico Irlandés Vivió en Londres Estuvo a salir huyendo Y te enterraba en París Vida más complicada Qué vida más El último libro que te leíste 5369650 Peter no lee Pero El último documental que te viste Tú sabes que me está llamando la atención esto Y por ejemplo Te dije que los libros que estoy viendo aquí Los más descargados No sabía que el principito todavía lo leían Sí, no es uno de los libros de referencia Y lo que es bueno para ti Es malo para mí El último libro que me leí fue Avionics System and Troubleshooting Este es el amigo Yanderson Tú sabes que está bregando Está bregando con aviones Trenes de aterrizaje Un abrazo hermano Buenos días Opa Ya el último que me leí fue David Biografía de un Rey Y estoy leyendo Inteligencia Emocional De Daniel Goldman Sí, Daniel Muy buen libro Pero Tú sabes que se han encontrado muchos detractores Daniel Goldman Mucha gente que dice que Eso que él plantea Esas teorías que él plantea en ese libro Eso es pura cháchara No sé si tú has leído de eso Porque hay mucha gente que dice Que lo que él plantea Es simplemente un placebo Que eso científicamente no se ha demostrado Él se basa en muchos estudios De psiquiatras y psicólogos No son placebo No, no, no Lo que Digo No estoy diciendo No estoy diciendo ni que sí ni que no Pues yo leí el libro hace 13 años Y es un libro muy bueno Y Daniel Goldman no tiene solamente ese libro Yo tengo dos libros más de él Ustedes El asunto que estoy diciendo Es que ahora mismo En los últimos años Las teorías y lo que plantea Daniel Goldman En ese libro Ha entrado a ser centro de debate En el mundo científico La comunidad científica Los psiquiatras Los estudiosos de la Comportamiento humano Bueno 20 mil vainas dicen Que lo que él plantea en ese libro Es un placebo Que eso Aunque él cita estudios Científicamente No ha podido ser demostrado Y hay mucho Yo le googleé Yo no nací para semillas Digo, para comer Yo no estoy diciendo que el libro sea malo o bueno Estoy diciendo Y es interesante Porque ahí tú tienes la oportunidad De contrastar Lo que tal vez el pana está planteando Hay un libro que estás recomendando aquí Que se llama La desaparición De Stephanie Mayer Y María Dueñas Que está dentro De los libros más vendidos De la semana Y lo están recomendando Bueno Este Un libro de ficción Y dicen que es muy bueno Según dicen ellos Y está dentro de la lista De la semana De los libros más Más vendidos Buenos días 9.42 minutos Yo estoy leyendo Uno que se llama La sociedad secreta De Mónica Quirón ¿De qué es ese libro? Trata sobre cómo se crearon La sociedad de Cucodoro Lo Iluminati Y ese tipo de sociedad De las Aztecas De lo que no se menciona Muy Muy Pero muy interesante Tú sabes que Las personas le dejaron O sea, le permitieron Revelar sus secretos Sus creencias La forma como ellos se comunican Todo, todo, todo Está muy interesante Creo que está en Netflix También, creo 9.43 Hablamos del último libro Que te has leído Te estás leyendo Buenos días Buenas 5.43 1.96 50 Ritmo de la mañana Ritmo 96 Buenos días Sí, buen día Saludos, buenos días Yo estoy leyendo Bueno, me leí ya El psicoanalista De John Cazenbach ¿De qué va ese cuento? Bueno, o sea Un psicoanalista Obvio Es amenazado Por un Cliente Que En tiempo atrás Su mamá Fue consulta O sea, tuvo consulta Con ese psicoanalista Y lo amenaza De que en 15 días Debe descubrir Quién es esa persona Que lo O sea, que lo está Amenazando A la redundancia Y por ahí va la trama O sea, él tiene que emplear Toda su astucia Y conocimiento Para descubrir Quién es esa persona Que lo está Amenazando Es muy interesante Gracias, papá Yo estoy leyendo No leyendo Viendo algo De las pandillas de Nueva York Orígenes Cómo surgen Y esas cuestiones Y las más duras Pero las pandillas Las modernas, ¿verdad? No, no, no No, de los de Al Capone Para allá De eso Sí, porque Eso te voy a decir Porque hay un historial De pandillas en Nueva York De los últimos 140 años Ay Cómo llegaron esa gente Buenos días Buenos días Buen día, mi gente Dale La Yo me estoy leyendo O bueno, estoy Ya terminé de leerlo Pero voy a comenzar El que le sigue El arte de no amargarse la vida De Rafael Santandreo Español, psicólogo Habla de La necesititis El ser humano Y su bendita necesititis De creer que todo Lo necesita para ser feliz Sí Cómo ser feliz Con poca cosa No es que uno va a ser conformista Pero no hay que tampoco Amargarse la vida Por lo que tú no consigues Tú sabes que yo me estoy leyendo Tengo aquí este Lo tengo en mi lista Ahora que tú hablas de este libro Que me suena interesante Me parece a este Le sigue las chapas de la felicidad De Mark Manson Un libro que se llama The Sutil Art of Not Giving a Fuck El sutil arte de que te importe un coño Este libro Lo leyó mi amigo Angel Él lo compartió Yo lo tenía en mi carrito de compra Lo había leído de él Y ahora cuando fui a Nueva York Aproveché Fui a un Amazon Book Y lo compré Y leyendo un poco sobre el libro No lo he leído porque no Me gusta ir en orden leyendo Cuando termine sobre la libertad Así que conecto Mira cómo ando con las dos bailas arriba Mira Sí, para leerlo Son las 9.46 minutos La última Buenos días Buenos días Buenas Dale Es que somos así De Boruga Buenos días Y la última La última ¿Qué teniste? Buenos días 48 leyes del poder De Robert Gringo Dale Jefferson Leyes el libro De verdad que está bueno El que quiere saber Por qué el poder Ha durado tanto en el gobierno Que se lee ese libro No, de verdad Ese libro te rompe la cabeza No, no hay que leer ese libro Nada más hay que leer El Príncipe Y el Arte de la Guerra El Arte de la Guerra ¿Qué es lo que te ha pasado el libro? Porque el pana Lo único que hace Es una traducción Y una ampliación De esos dos libros El Arte de la Prudencia El Arte de la Guerra Y El Príncipe Son los tres libros Que están ahí Reflejados En ese libro Es una mecolancia Yo lo leí En el 2008 Ahí lleva ese libro ¿Qué le digo? Esto lo no prende Estaba prendido Cuando vean el bloqueado ¿Qué tal? No, yo lo apagué Ok Lo apagué Bueno, pues gracias a ustedes Por sus libros Cerramos hablando de fútbol En este programa El fútbol El fútbol Cerramos hablando de eso Ayer hubo dos noticias importantes Del fútbol Y vamos a cerrar con eso Que anda en el ritmo de la mañana Gratis Compra los cristales Y las monturas Completamente gratis Oferta válida En todas Metas sucursales A nivel nacional Óptico Viedo Más que óptica Algunas restricciones Aplican En ese ritmo de la mañana Es de ritmo 96.5 La mejor excusa Para madrugar Son las 9.52 minutos El ritmo de la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa Para madrugar Y cerramos con la noticia De que ayer Francia Pasó a la final Francia En los franceses Tú sabes que entonces Me puse a ver televisión europea El canal de Francia El I5 De España A ver cómo Había mencionado Europa La noticia de que Bueno Ahí en la avenida Estaban celebrando Un motín Pero una vuelta Eso fue un breve Yo vi Yo vi el video Pero un lío Pero un peo Un peo Bomba lacrimógena Tirándola A las barricadas A los tigres Un pleito Una vaina Porque Es que Porque sean europeos No dejan de De tener instintos Básicos No descubrieron A nosotros Ya ustedes De donde viene La rebeldía Si entonces Francia Yo de verdad Hay que decirlo Desde que vimos Ese juego De Argentina Y Francia Y Francia Lo dijimos Que ese equipo Cuidado Tú lo dijiste Yo lo dije Con Francia Yo lo dije Y hubo un amigo tuyo Que iba a apostar Que era una caja de cerveza De que Francia no llegaba A la final Si ¿Cuándo hubiésemos En esa caja de cerveza? Felices Felices Estuviéramos ya ahí La otra vez Poniéndole a enfriar Poniéndole a enfriar Pero yo Es que yo Desde que vi El esquema de juego De Francia Dije señores No ellos Si le montaron Una defensa Ayer del diablazo Entonces Los madridistas También están Un poco tristes Digo yo Un poco Se ve el hombre Le va Si Si Se va Cristiano 116 años Tiene el equipo Cuántos hombres No se han ido Y se han muerto Y el equipo sigue Zidane tuvo ahí Y ahora lo está Manillando Dime Y le dio Tres coronas Tres Pero Los brasileños Los recibieron A Pedra También No 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 Eso es fake news Papi De la misma página Que lo que Único que hace Es manipular Y subir fake news Editar Editar Eso es fake news Pero te digo Eso es un equipo De la liga De la liga De una liga De allá de Brasil Esa no es la selección Que vaina Te vas a engañar ¿Dónde tú le ves La bandera A esa hueva de Brasil? No lo tiene No Y te digo Si los seguidores De Ronaldo Son como Los lebronistas Se van ahí Para Juventus No Mi hermano Lo madridista No puede Que se yo Decepcionar un poco A la noticia Obviamente Ya se sabía Que él se vivía Y él lo habló Cuando ganó La corona Y hace años De que ya Se sabía Que no descendía Cómodo Que él se quería Y las razones Que él tuviera Se quería ir Y se fue Y se fue Además de que Él ya está En la curva De descenso De su carrera Si Y ahora Lo que tiene que hacer Es dinero Billete Una vez se confirmó El trapazo De Cristiano Ronaldo Al Juventus De Turín La web de Real Madrid Publicó una carta De despedida De Cristiano Ronaldo Dirigida a la ficción Merengue Yo voy a quedar Con mi padre de Ronaldo Ahora No sé Yo la semana pasada Me compré El jersey Y el gris con verde Que es a pelota Y está muy chulo Está en especial En una tienda Te voy a dar los trucos Original 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 Y ahora que él se fue ¿A cuánto? 1800 1800 2000 Algo Pero bien Bueno Estos años En Real Madrid Y esta ciudad de Madrid Han sido posiblemente Los más felices de mi vida Comenzó diciendo Ronaldo Solo tengo sentimientos De enorme agradecimiento Para este club Para esta afición Y para esta ciudad Solo puedo dar las gracias A todos ellos Por el cariño Y el afecto Que he merecido Sin embargo Creo que ha llegado El momento De abrir una nueva etapa En mi vida Y por eso He pedido al club Que acepte Traspasarme Lo siento Lo siento así Y pido a todos Y muy especialmente A nuestros seguidores Que por favor Me comprendan Han sido nueve años Absolutamente maravillosos Han sido nueve años Únicos Han sido para mí Un tiempo emocionante Repleto de consideración Aunque también Duro Porque Real Madrid Es de una altísima exigencia Pero sé muy bien Que no podré olvidar jamás Que aquí he disfrutado El fútbol De una manera única He tenido en el campo Y en el vestuario A unos compañeros Fabulosos He sentido el calor De una afición increíble Y juntos Hemos conquistado Hemos conquistado tres champions Seguida Y cuatro champions En cinco años Y junto a ellos Además A nivel individual Tengo la satisfacción De haber ganado Cuatro balones de oro Y tres botas de oro Durante mi etapa En este club Inmenso Y extraordinario El Real Madrid Ha conquistado mi corazón Y el de mi familia Y por eso Más que nunca Quiero decir gracias Gracias al club El presidente A los directivos A mis compañeros A todos los técnicos Médicos Fisio Y trabajadores Increíbles Que hacen que todo funcione Y que estén pendientes De cada detalle Incansablemente Gracias infinitas Una vez más A nuestros seguidores Y gracias también Al fútbol español Durante estos nueve Apasionantes Durante estos nueve años Apasionantes He tenido en frente A grandísimos jugadores Mi respeto Y mi reconocimiento Para todos ellos He reflexionado mucho Y sé que ha llegado El momento De un nuevo ciclo Me voy Con esta camiseta Este escudo Y el Santiago Bernabéu Lo seguiré sintiendo Siempre como algo mío En donde esté Gracias a todos Y por supuesto Como dije Aquella primera vez En nuestro estadio Hace nueve años ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! Ya Va Va Se cuida Te puedo cuidar Vale No, que le vaya bien Yo no Yo no he dejado ¿Cuántos jugadores Se quedó Delicei? Cuando se fue Maniacta Mi amigo Maniacta Que lo quiero muchísimo De verdad Que nos Se puede cuidar Una amistad Bacanísima Le dije Montro Usted se va Para mi contencante Fuego pa' ti Se lo dije Así mismo Fuego pa' ti Por Reddit Todo el mundo Se puede cuidar Me ha bloqueado Como tres veces Cuando le montó Su canal Le gané Se puede cuidar Se cuide Porque yo sigo Con mi equipo ¿Qué hacemos? Se puede cuidar ¿Y cuántos nos han ido Delicei también? Delicei Delicei Ah verdad Que ustedes son Delicei Hermanos Somos más Delicei Que dominicanos De verdad Son nueve años De mucha De mucha Gloria Pero el problema Es que lo que No tenemos 15 años Y no están Descubriendo Tal vez El deporte Ahora O como muchos Están descubriendo O lo descubrieron Por él Mucha gente Por la Por lo mediático Que fue Porque Ronaldo Y Beckham Han sido Dos de los jugadores Más Mediáticos De los últimos 20 años Beckham Antes de los De los De los tatuajes Fue Increíble Después Comenzó Cogió como otra vuelta A su carrera Nadie se recuerda De 2001 2002 2003 Ese rubito Metiendo gol No y Que era centro De atención De todas las páginas De prensa rosa De vaina Tal vez como Ningún otro Previo a él Y que a nosotros Nos tocara Vivirlo Porque el mundo Estaba más conectado Mucho más globalizado Tal vez En la Europa De los 70 De los 80 Las revistas del corazón Los programas De farándula Europa Se dedicaban a eso Pero eso no No resonaba Tanto en países Como el nuestro Que no son de tradición Futbolística Pero si Ya estamos hablando De que Jugadores como Como el Más feo que el diablo Ronaldinho Ese si era feo Pero fueron jugadores Mediáticos Que tuvieron Muchas prensas Y fueron centros De controversia Y 20 mil Ya eso fue En los 2000 Y Cristiano Hay que decirlo Uno de los mayores Y mucha gente Tal vez Entiende Que Todo comenzó Con Ronaldo Que por la atención De los medios Tal vez Es que el fútbol Se va a parar Porque él se fue Del Real Madrid Y es un equipo Con 7 y 16 años De existencia Que ha tenido Altas Bajas Etcétera Y va a seguir existiendo Porque es una organización Enorme Un jugador No hace un equipo Es que ese equipo La tradición de ese equipo Y de ese estadio Como tal Y ya fuera viejo Porque lo vendieron Del Bernabéu Del Bernabéu Eso es algo que La gente Se fue Cristiano Bien que le vaya bien En Juventus Pero Quedamos aquí Que se cuide Se cuide Ay papá Nos vemos Te queremos Te quisimos Mientras tuviste Te vamos a seguir queriendo Donde te vayas Pero el corazón Se queda donde siempre he estado En Madrid En Madrid Ya te puedes cuidar Papi Y los fanáticos Y los fanáticos A diferencia A diferencia Y ojalá No equivocarme Que Cristiano Lebrón Y ojalá No equivocarme Pero La gran mayoría De fanáticos Que tiene El Barça Son de seguidores De Messi Mientras que De Messi Yo conozco Barcista De hace años Yo digo De esta nueva gama Que se está enganchando A seguir Tal vez No tal vez Los nuevos Chamaquitos De 18 20 y pico Etcétera Empezaron a ver a Messi Messi tiene toda su historia Vinculada a ese equipo Y obviamente Si tú eres Si tú eres del Barça Pues obviamente Que tiene que tener Una relación emocional Con Messi Obviamente Pero yo conozco Gente del Barça Que si Messi se va mañana Le importa un carajo Al que se vaya por cuidar Claro Tú puedes seguir Tú puedes seguir Un jugador obviamente Porque tú no puedes andar Como un cuero Que simpatiza con este equipo Mañana con aquel La cantidad Con el otro La cantidad de chaquetas Que se han vendido De los Lakers Con ese número 23 Ahora No, no, no Yo le doy eso Lo mejor de la suerte Lebrón Pero que se puede cuidar Que se cuide Ya Lebrón ahí Ya afuera Nos vemos mañana señores Cuídense mucho Que así sea Llegó donde tenía que llegar Y así tú leías Muchos analistas De Nuevo Cuño Del fútbol Analizando Las decisiones Que debía de tomar El Real Madrid Yo coño Porque es que Qué osada es la gente Con data y 140 caracteres De verdad que Twitter Twitter debería De cuando una gente Quiere una vaina así Coge y quemale el celular No, el Real Madrid Ahora debe de pensar En elegir jugadores Que puedan convertirse Como que Ahí no hay Un grupo de gente Que se sientan Todos los días A ver Cuál es la proyección De los próximos 10 años Para que el negocio Siga haciendo tal cosa No, ellos son los que más saben No, no, son los que más saben No, mañana señores No vemos mañana Imbéciles Nos vemos Cuídense No, 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 no No, no, no No, no No, no